Chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos, claro que estáis aquí Caps comentando y estamos en un nuevo episodio de la serie del Dux Internacional de Madrid. Vamos a darle candela con todoncio a ver cómo nos va el día de hoy. Señores, tengo que deciros sorpresita, sorpresita, sorpresita. Hoy se vienen dos horitas de Dux, chavales. ¿Qué dice? Sí, chicos, la razón principal es que pues al final voy a moldear un poquito el contenido, ¿de acuerdo? No voy a darle caña a ese Ronaldinho y a esa serie que hacíamos de Scott Battles al final porque me llevaba a hacer 6 horas o 6 horas y poco de contenido diario y la voz no da para más. Al final he puesto un poco en una balanza series y contenido que más apoyáis. Dos horitas de Dux, hora y media de modo carrera, luego ya el rato pues off stream, ¿no? De editar el modo carrera, etcétera, etcétera. Y nuevo contenido en el canal secundario donde, por cierto, Dami, grande, me la ves de tenerte por aquí, decía por ahí Dami que se ha perdido el tema del verificado. Tenéis en el canal secundario Exclamación YouTube, el canal secundario, ahí tenéis un resubido de una hora en el que estuvimos pues disfrutando del verificado y hablando un poquito sobre una pequeña reflexión que hicimos aquí en el canal en directo sobre pues eso, todo lo que ha removido el tema del verificado y un poquito hablando de mi vida personal también y tal, creo que os puede gustar, ¿vale? Y por supuesto también dándole caña al contenido del canal secundario que estamos en Red Dead Redemption 2, un estilo de roleplay que yo os animo a que lo veáis porque no es el típico roleplay sobreactuado que igual pues se ve en la mayoría de los canales mainstream de role, especialmente en GTA. Este es en Red Dead Redemption que de por sí el videojuego hace que sea todo más pausado y yo os animo a que le echéis ahí un ojo y le deis una oportunidad y quizá os sorprenda, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya molado la decisión, igualmente tenéis también en el Twitch, ¿de acuerdo? Exclamación cancelado, tenéis ahí un enlace para ver un pequeño video de unos 8 minutos o por ahí que he dejado oculto, ¿vale? A ver si los muy aredes me pueden confirmar que se puede haber entrando al link y ese link básicamente lo que es es una explicación más detenidamente de por qué la pausita en esas dos series, en esas dos series de FIFA, de Ronaldinho y de Squad Battles, ¿vale? Como digo, lo he explicado muy brevemente, pero lo tenéis explicado en grande, ¿no? La verdad es que sí, Ángelito, si es que me has pillado, me has pillado, ¿eh? Y sobre todo la voz, chavales, es la razón principal, ya fuera de coñas, se me va, ¿eh? Se me va como le meta 6 horas, no puedo, tío, ya me gustaría, tío, sabéis que yo soy... Me encanta hacer lo que hago, tío, y yo soy muy, muy, muy comprometido con lo que hago y me encantaría echarnos 6, 12, tío, pero al final cada cual tiene sus carencias y yo mi voz, pues no puedo, tío, o sea, y no voy, no consiento hacer un stream, venga, chavales, vamos, venga, no, no puedo, yo tengo que estar ahí con un tono más elevado, pegar gritos, y es que la voz, pues, se raya un poco, ¿no? Joan, bienvenido, ¿qué pasa, Dami? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el Mario? ¿Cómo estamos, Raúl? Muy buenas por ahí también, alguno de Chinky, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Angelito? ¿Cómo estamos? De nuevo, Raúl, que está activo, ¿eh? Está activo en el chat, ¿qué dice? El señor Josep, muy buenas, Rado, bienvenido también a, ¿a quién más? ¿A quién más? A Woris, ¿qué dice el Fuentes? ¿Cómo estamos, Rado? Muy buenas de nuevo, Angelito, ¿qué pasa, Inalo? ¿Cómo andamos? Por ahí está también a Ilagas, ¿qué pasa, familia? José, muy buenas, bienvenido, Juanma, bienvenidos todos, familia, espero que estéis muy bien, Ronaldinho ha sido can... can... encarcelado, encarcelado, ¿eh? Vamos, encandelado ha sido también, ¿eh? Vamos a darle candela, señores, que hoy arranca el Duk, sí, empezamos con selección de capitán, y Pasqued, me estás rayando, ¿eh? Mi capitán, oh, sí, mi capitán, no... no me gusta. A ver, es que, claro, es que está revulsivo del banquillo, Pasqued, ¿pero esto qué es? Claro. Pasqued, gracias por respirar, pero lo siento, tío, o sea, pequeño, pequeño fallo, tío, es que los de Twitch, la gente de ahí del chat, pues no me explica las cosas, no está atenta, y luego Lloros, luego, no, es que, claro, ha pedido irse, claro, se borra, se borra, no, coño, es que está revulsivo, está jugando todos los partidos, cuando no juegas porque le han metido una patada y le han dejado el tobillo como anoche a lo bueno de MacGregor, o sea, que quiero decir, que es que hay que subirle esto un poquito, ¿no? Por lo menos, titular habitual, claro que sí, joder, claro que sí. Y Amblal está como recambio, que ya luego veremos a ver qué ocurre. El tío es líder, eh, el cabronazo, eh, me gusta, me gusta que Amblal se quedara como segundo. De hecho, el anterior segundo creo que era el jefecito, y como se ha pirado, pues queda libre el hueco, por tanto, no creo que nadie se raye. Por aquí me recomiendan a Martín Blanco, que va a ser titular este año seguramente, pero es que confío en Pasqueda, además que tiene más liderazgo, tío, es el jugador con más liderazgo de los titulares, digamos, ¿no? Así que voy a confirmar dejarlo así, el segundo será Amblal, ahí está, y Martín Blanco es el actual ahora segundo, eh, sí, dejaría de ser el segundo, tío. Claro, es que eso no me mola, tío. Martín es el segundo actualmente, pero es que es muy líder el Amblal este, y se va a hinchar el portero, tío. ¿Qué hago? ¿Habla con Martín o qué? Guau, esto es una movida ya nada más empezar. O sea, no sé para qué hacemos roleplay en el canal secundario cuando tenemos ya el pool manager, eh. O sea, pero esto qué es lo que es, loco, yo cómo puedo empezar un stream así, tío, con una pregunta y una disputa y una gestión aquí. ¿Ahora qué hago, tío? ¿Qué portero se va a quedar titular? El Amblal este, que es portero instintivo, es muy parejo a Arteaga, pero un poquito mejor en algunas cosas, es muy poco excéntrico, que eso viene bien en momentos igual interesantes, ¿no? De la temporada donde no hay que arriesgarse en exceso y yo creo que se quedará con él sí o sí, ¿no? Damitos5 ya no tiene saludos, soguarro es broma, ¿qué dice el Dami? ¿No te he saludado, tío? Pero si directamente... Bueno, a ver, perdóname, Dami, pero directamente me he dirigido hacia ti, joder. He leído por ahí el chat y, claro, ya directamente te he dado como para saludado. Mis disculpas, Dami, espero que todo muy bien. Ella se ha arreglado ya el PC, eh. ¿Qué portero va a quedar titular? Pues eso, lo leo por ahí, gran hermano Dux, pero tal cual. ¿Qué hacemos, familia? Hablo con Martín primero, lo confirmo... ¿Qué hago, tío? Es que no quiero ahora que Martín se raye, pero sí que es cierto que Martín está ahí ya un poco pendiente de un hilo en el sentido de darle ya un poco banquillazo, ¿no? Nada, tío, a la mierda. Sí. ¡Uf! No se ha quejado, chavales. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, Quiñones, a llorar a la llorería, crack. A llorar a la llorería, ¿no? El Groningen ficha por ahí a Quiñones, a tomar por culo, se va con Robben. ¡Nilsin, vámonos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí está! Y Johnson lesionado. Bueno, Johnson, tres ditas. Píllate ahí unas vacaciones. Vete, yo qué sé, a... Vete... Vete a Santander, tío. Que hay por ahí un parque nacional estupendo. Te vas por ahí, de vacaciones, para arriba abajo, a disfrutar. Ya está, ya está un par de días. Está todo pagado. Vale, pues me vengo aquí a inscripción Para dejar tranquilo ya mi parce Martínez Que estaba el chico como agobiado Estaba el tío como diciendo, oye, pero me vais a convocar No, ¿qué está pasando? Yo he venido aquí A liar la parda, ¿no? A estar ahí en la mierda Ya estaría, pam, convocadísimo Pam, pam Vámonos, ya está el tío Contento, vale, y apúntele, coño Apúntele bien, vamos Vale, vale, pues venga, ojeamos Voy a quedar por ahí, uy, dejo una predicción activa De ayer, bueno, pues la elimino Os devuelo puntitos Y voy a crear predicción familia para Para allá, para el Real Madrid, que es el debut De liga, poco se habla, ¿eh? No lo arreglé, aún así todo sale bien, el lunes será Ok, perfecto, Dami, a mí me da un miedo El tema de los peces, tío, se te estropea algo Y yo me muero, ¿eh? Me refiero a mi caso, ¿no? Para mí, ¿no? Se va a rayar Martín, menos mal que no, ¿eh? Menos mal que no, tío Buenas tardes a todos, ¿qué pasa, Ángel? Bienvenidos todos Espero que tengáis un gran domingo Empezando con un Dux a tope, ¿no, señores? A ver qué se nos viene por aquí, chicos Vale, informe pretemporada El United realiza una oferta por Gillas Muy bien Oye, ¿algún moderador, Angelito, me puede confirmar Lo del tema del comando de cancelado Que se vea el vídeo y tal? Y, oye, exclamación horario ¿Está actualizado horario con horario de hoy? Sí, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Va bien, perfecto El Eerta Berlín debe hacer al último felecos para el fichaje de Jer ¿Vale? Era malísimo O sea, que bueno Se quedó libre Jer al final Rechazaría al Barcelona Pero bueno, nosotros fichamos a un buen zurdo El tío se pedía mucha pasta Era un... Era un... Era un sinsentido Era un sinsentido, ¿eh? Se ve bien, perfecto, chavales Gracias, gracias Estaba por ahí el lagas, es verdad También estaba por ahí, ¿no? Y horario también, creo, ¿no? Dos y cuatro Perfecto, perfecto, familia Haremos a partir de ahora Tres horas y media de contenido en Twitch Que creo que mi garganta me lo agradecerá Y... Y luego aparte, pues el trabajo de edición Aparte, que me lleva más o menos Editar un vídeo de FIFA Para que lo sepáis Hora, hora y cuarto, más o menos Y luego ya meterle contenido al canal secundario ¿No? Al final Pues entre una cosa y otra Al final, pues yo siempre lo digo Yo full transparente En el sentido de que, pues entre que edito Y estoy en directo Yo... Yo busco siempre intentar hacer, pues una jornada laboral Como en cualquier trabajo, tío Yo tengo esa mentalidad Quiero echarle mínimo ocho horas todos los días A mi creación de contenido Y luego ya aparte, pues Ver redes sociales, toda la historia, ¿no? Pero yo me lo tomo, pues Como cualquier trabajador De cualquier tipo de trabajo, ¿no? Mis ocho horitas, ¿no? Pues eso Y a veces quiero hacer más Pero la garganta, pues chicos Lo siento, pero no da para más Es lo que hay Así que bueno Vamos a ojear por aquí un poquito Y vamos a ir avanzando Que se viene ya el Madrid ¡Qué dice! ¿Qué pasa, Coro? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas, bienvenido Consejo de la producción de equipo Muy buenas Estupendo el Real Madrid Venga, fabuloso Claro que sí Venga, ahora a jugar otra vez con ellos Qué pesados, de verdad De verdad, de verdad A ver, la esperanza que tengo Es que vengan un poquito todavía Como relajadillos de la pretemporada Que hayan fichado mucho Que la cohesión esté La mierda como la nuestra Como con todas las pretemporadas Qué asco da eso Y que les podamos dar pa'l pelo, tío Dialo se me borra Tres, cinco semanas Joder, dialo, tío Bueno, va a ser segundón este año Así que tampoco me raya demasiado Si quiere desarrollarse Tiene que tener más consistencia este tío, ¿no? Bueno, le voy a añadir Y le voy a aceptar No es malo de por sí Y Jordi empieza la pretemporada Muy bien, ¿no? Bueno, empieza Termina, mejor dicho Qué familia Que nos vamos ya Al debut de liga que dice Vale, por aquí es suficiente Vamos a mirar por aquí Un poquito cómo va todo Pasquet, macho Joder, el Pasquet este está calentito Pasquet te voy a dar con la mano abierta Chulo O sea, ya está bien, ¿no, crack? O sea, venías aquí para ser un dios Y te estás calentando, ¿eh? Vale, ahí está Se va a poner las pilas Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Candelo calienta que sales, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Un payaso el Pasquet, ¿eh? ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo estamos? ¿Desde cuándo se trabajan ocho horas? Ocho horas diarias Dice por ahí Woris A ver, se supone, ¿no? O tú trabajas menos, Woris No sé, cuéntame Es normal, ¿no? Cualquier curro Unas ocho horitas diarias Yo creo, ¿no? No sé Yo lo veo bien, ¿no? Revisiones expectativas de competición Muy bien Luego aparte Habrá cada cual Y cada curro Y toda la historia Que le meta más horas y tal O menos Pero bueno, yo pongo una media Digamos, ¿no? El Eldense Ha perfilado sus decisiones Para la cesión de Fernández Villanovense Loporta le hizo una oferta Por Brunelli Por aquí rechazamos Muy bien Villanovense Por aquí me hablan Por aquí Pam, rechazamos Ya estaría Última hora de canteranos Y nos vamos al partido, ¿no? Yo trabajo 24-7 Dice por ahí Dami, ¿eh? Bueno, hay trabajos y trabajos Como digo A ver, que yo luego no meto El tema de también estar en redes sociales Que si no te mueres Pero bueno Que al final para mí Es lo que te digo O sea Si soy de los que piensan Que podría hacer más Es porque para mí 8 horas Es lo que hago Por suerte en esto Es un privilegio Para mi forma de verlo Entonces, pues bueno Yo haría más Lo que pasa es que ya La salud pues me dice No, puede ser Te termino de haber ido Y que dormir Porque aquí son las 8 y 11 Y me desperté hace 10 minutos No, dale Ricardo Buenos días Está el Badalón en el juego Creo que sí El Angelín ¿Qué pasa, Richard? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas Acá en Tijuana son las 5 de la mañana ¿Eh? Holy shit, ¿eh? Multa y descenso al filial Para Pasquets Bueno, Coru Tampoco nos vengamos arriba ¿Eh? El vídeo no se ve Dice por ahí Diego ¿En serio? Seguro, Diego Que no se ve Me han dicho personas Que sí que se ve Yo trabajo entre 2 horas Hasta 12 Depende del día Claro, al final Yo creo que eso suma un poquito Pues depende, ¿no? Por ejemplo Mi novia Pues suele hacer unas 8 horas diarias Y hay algún día Que hace un poquito más Y otras que hace un poquito menos Eso va fluctuando Digamos, por así decirlo ¿No? Yo sí lo puedo ver Yo creo que se ve, macho No sé, ¿eh? A ver si os va el resto, tío A ver si solo lo ven los moderadores Es que es muy raro, ¿no? A Pasquets se le subió El que intentaran ficharle equipos grandes Un poquito, ¿eh, Boris? No te voy a decir que no, ¿eh? No te voy a quitar la razón que tienes, ¿eh? Bueno, a ver Voy a quitar por aquí, señores Toda esta mierda Y vamos a ir metiendo por aquí Un poquito Pues suplentes, ¿no? Me voy a llevar a Harry Downey Harry Y me llevar a Rufo por aquí Muy bien Luego vamos a llevarnos por aquí A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El recuperador Claro, estaba buscando al recuperador Que es Diallo Y que no puede ir Problemas, problemas Y López lesionado Problemas, problemas Bueno, pues me llevo al Salami Que en su defecto es lo más cercano Que puede llevar a un centrocampista de creación Digamos, ¿no? Vale, vamos contra el Real de Madrid ¿Eh? Cuidado 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 Vale Y ahora me llevo entonces El Salami Me llevo por aquí a... Pues no sé Este puede ser un recuperador O unas malas Un recuperador Me puede llevar al... Al... A este A unas malas Luego me llevo a Candelio Y me llevo a Crit Manage Y finalmente me llevo a... Es que... Es que está muy feo Me voy a llevar a Alonso Al final hicimos la... El truquillo este De bajarle la... Los minutos acordados Y te va por culo, ¿no? ¿Y este qué minuto tiene, tío? Revulsivo Está perfecto Y luego está el... Picón este ¿Cómo se llame? Está revulsivo también Está bien Y el diálogo es lo que tiene También tiene revulsivo Supongo, ¿no? Perfectísimo Vale, pues está todo ok Iríamos ya al partido A reventar piernas, ¿no? Que chavales ¿Cómo lo veis? ¡Guau, guau! Se viene Tengo muchas ganas, chavales Tengo muchas ganas A ver la familiaridad Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Tenemos la intensidad de presión Un poquito torpe Porque hay todavía que... Enfatizar en ese estilo Pero creo que es lo que mejor No viene para jugar Contra ese Real de Madrid En su estadio, ¿no? Yo también lo veo Genial, pues ya está Será fallo de alguno Que no lo pueda ver o algo, ¿no? Buenas gente Hoy no puedo estar Luego lo veo todo resubido ¡Jo, jo! Que vaya todo muy bien Bienvenido Y pues oye Que eso Que vaya guay Y luego espero que te guste Lo que veas ¿Qué pasa, José? Como están, muy buenas Antes me salía Que no estaba disponible Qué raro, tío Está marcado como oculto Igual lo dicen Porque sí, sí Están oculto queriendo Solo se puede acceder Desde, pues, un link Digamos, ¿no? Está como oculto El que lo quiera ver que entre Pero no quiero meter mucha paja Ahí en el canal de YouTube Si alguien pregunta Donde es el directo Pues pam Le metéis ahí El exclamación cancelado Y ya, pues, que vaya a entrar Si quiere más explicaciones, ¿no? Pero para no meter más historia Y marear cabezas Ahí un poco sin sentido, ¿no? Venga, chicos Salid ahí impresionante Confío en vosotros Espero que podáis romper ya La mala rachita Que tenemos interna Contra el Real de Madrid Tengo que ir a por agua luego Cuando vaya al baño, ¿eh? No se me olvida Venga, esos cánticos ahí activos, señores Vamos a darle candela y a animar Y a por la victoria En la primera jornada Ojalá que sí, joder Vienen de un partido ganado Esa gente, ¿eh? Y como veis Pues han perdido peña No llevan a oro No llevan a otro Que no me acuerdo con el nombre Pero también era muy importante Un centro de pista Creo que le quería el United O algo así Bueno A ver si están un poquito peor Que el año pasado Y aprovechamos y Le damos ahí caña, ¿no? Los cánticos activos están, chavales Derby contra el Madrid Venga, va que se viene Animando sin cesar Vamos a por ello Let's fucking go Venga, va con todo, ¿eh? El Barça contra la Real Sociedad Y Basquets que la pierde Es con lo de Hopkinson Ahí está Nilsinho A ver qué tal esos pivotes defensivos Álvarez por dentro para Johnson Ahí recibe el delantero Que toca para Álvarez Recién inscrito Menos mal que Esos papeles llegaron a tiempo Por parte de Nilsinho Y permitieron Que el jugador Sudamericano Pueda estar convocado A Terbelati ¡Paro y gol! ¡Gol! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Hacerme el E! ¡Ah! ¡Vamos! No llevan a Legal Es verdad, Legal también era otro Y había un centro de vista defensivo Que no me acuerdo del nombre Pero era muy buena, tío Por cierto, pues se dice Que Argentina salió campeón De la Como América Como Di María Como MVP, ¿eh? Oye, enhorabuena a todos los argentinos Yo la verdad que anoche Me sentí argentino Me emocioné bastante con el partido Lo vi, de hecho Tuiteé un... Puse un tuit por ahí Por Twitter Y la verdad que Ya te digo, tío Lo viví como... Pues eso, como si fuera argentino De esquirito, ¿eh? La verdad que me gustó mucho el partido Y me alegré mucho por Messi Y por la afición argentina Y por el maracanazo que se vino Cuidado, ¿eh? Menudo pase de Hodkinson Dicen por ahí, ¿eh? Venga, va, que no se diga Así que oye Si hay algún argentino por aquí Que sé que hay Dami Y alguno que otro más Enhorabuena a todos los que ayer Pues saltaron y vibraron Con la final, ¿eh? Apúntele bien Va por ellos, va por ellos, ¿no? Venga, chicos Pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos Era el Dao Era el Dao, creo El centrompista del que ya hablaba No lo sé seguro Pero bueno Vamos muy bien, señores Tácticamente vamos a hablar por ahí Con Arterbeli Vamos a decirle por aquí Que suavice levemente Confirmamos Y vamos a ver Qué tal está la posesión Está claramente para ellos Voy a poner un estilo cauto Y cuidado que tenemos jugada Ortiz Para Nilsinho Ahí la pone de nuevo Otra vez con Ortiz Llega y filtra bien para Pasquet Va con todo el francés Que la cuelga A la Johnson ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue disfrutando Los piscinazos ingleses De Parai Coru, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Que dice el Pablo Muy bueno, bienvenido Real de Madrid Último en Lugo En Liga Hice Parai Boris Cuidado, ¿eh? Ayer choqué Yendo al festejo Nada grave Pero me hizo volver No jodas Madrid al carro Ayer se liaría En Argentina Sería una auténtica barbaridad Vamos, vamos Y al dar un 7, ¿eh? Ahora ha bajado 6,9 Pero gran partido 7,3 De los 3 De arriba, chavales Mira esto, tío Es inédito, ¿eh? Tanto Pasquet Como Aster Belé Como Johnson Brutal, ¿eh? Y es bueno que le cae a Nian Belé Ahí está el que abrió La lata de los goles En este partido En el 23 A tope el Dux Queriendo hacer mucha pupa Al Real de Madrid Ahí avanza Aster Belé A ver qué es lo que inventa La pone a la derecha Juega con Pasquet Muy bueno el control orientado Del 10 Que la filtra para Johnson Tapona López Igualmente ahí VAR por ahí, ¿no? Igual puede haber falta O algo No sé qué es lo que van a revisar Penalti Cuidado Ya, ya nos queda un penalti Ya me voy de la vida, ¿eh? Ricardo es de Burgos Vengo, echéate Como los huevillos ahí, ¿eh? Con pelo sin pelo Da lo mismo Aquí no somos crupulosos, ¿eh? ¿Qué pasa, Jiquín? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas, bienvenido Fucking go Venga, vamos que ese ritmo Me forro, dicen por ahí Adiós Madrid, gente Dicen por ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo tenía la esperanza De lo bueno de jugar Vamos De lo bueno de jugar Contra ellos prontos Que vinieran un poco relajados ¿Eh? Nilsinho lo tira Nilsinho, confío en ti, ¿eh? Ahora español de chiquitito Es el asursado Del Dux Vale, Nilsinho ¡Vamos! Ahí está Esa era, joder Bueno, increíble Increíble O sea, no sé 3-0 en 24 minutos El Real Madrid, ¿eh? Me comentan que Que este año Vamos a por el mundialito, ¿eh? Me comentan, ¿no? Vale, vale Nada, es Es por saber ya, ¿no? Sin más, ¿no? Vale, bien, 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 bien Bien, bien Los fichajes funcionan, parece, ¿no? ¿Cómo puedo hablar en privado contigo? Dami por Por MD Por Por Esto Por Por redes sociales Ya sea Instagram o O Twitter O MD Más rápido por Discord Seguramente lo miraré, ¿vale? Discord, por ejemplo Pues eso Suelo mirarlo casi siempre Así que por ahí me pillas un Un privado Y me escribes o lo que sea Y si no por Twitter Bueno, bien, señores Twitter y Discord Es lo que miro más Más rápido Instagram lo veo un poco menos, ¿no? O sea, reina madrugadora Que dice V de vendetta y de victoria Se viene verdesito Dicen por ahí Se está cayendo a pedazo Dice por ahí Aarón Pero de loco Y la tiene Pasqued Saque de esquina A la olla Bukovic La rechaza Y el cuero queda para Hawkinson Ahí la filtra para Álvarez Del 23 Que la tiene La cuelga Al otro lado Para Pasqued Que llega Recibe Dispara Arriba Casi, tío Bueno, ha estado bien Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien igual Está el equipo increíble O sea, no voy a decir nada Segunda parte Cambiaremos a After Belé Que está con Amarilla Y encima un poquito cansado Le daremos minutos ahí A Chris Manich Que con la cláusula Del no tener la cláusula Del miedo Puede jugar contra su equipo Así que Vamos a decirle Si ganas así Como digo, tácticamente Quitan Ian Belé Y meto a Chris Manich Hicimos bien lo del tema De Chris Manich Porque si no No hubiera podido jugar Este partido Y a tope de Flower, señores A seguir jugando el partido Con todo, ¿eh? Y eso en media hora Solo de partido Sí, sí, pero brutal, ¿eh? Álvarez es nuevo, ¿verdad? Ex nuevo Es nuevo Es de los que trajimos Libres de cara A esta temporada Johnson que recibe un pase Creo que de Álvarez Y madre mía Casi la tiene, ¿eh? ¿Qué lo fichó ayer? No, no Vino libre de la temporada pasada Lo fichamos en invierno Es chileno, me parece Es chileno, es chileno Tenemos un chileno y un colombiano Que fichamos brutal A coste cero Desde la temporada pasada, ¿no? Terrible meneo Lo hice por ahí, Diego Pero espectacular, ¿eh? Vamos ahí, chavales Vamos ahí, ¿eh? Vamos ahí Que este partido Pinta increíble, ¿no? El resto de la plantilla Está bastante descansada Están todos muy bien No estoy preocupado Con tema de lesiones Ni nada La verdad que Creo que hemos hecho Una pretemporada muy buena Ahora hay algunos Que se van cansando Un poquito más Vamos a hacer cambio Hockinson Voy a meter por ahí Posiblemente al Salami ¿Vale? Le dejo como todocampista Quizá todocampista Es mejor Es mejor Nilsinho Sí Este es diestro, ¿verdad? Ambidiestro Estupendo Y voy a cambiar A Johnson Creo O a Pasquet, tío Bueno, me voy a reservar Último cambio Un poquito más ¿Vale? No hace falta hacerlo tan pronto Vaya manita Al Bilbao Al Betis Dicen por ahí ¿Qué tal el Barça, por cierto? Empatado 0-0 Ni tan mal El Atleti ¿Qué tal? 1-0 ganando Y el Valencia 0-1 ganando Oye Buenos resultados Por lo que veo, ¿no? Nada, pues no decimos nada Un 2,02 de XG Contra el Real Madrid O sea Esta temporada empieza Que flipas, chaval Pero que flipas, ¿eh? Creo que voy a cambiar a Johnson metió un golito O sea, creo que voy a cambiar Realmente a Johnson Que ya sabéis que es propenso A lesionarse Es un partido muy bueno El que ha hecho Así que creo que Se puede llevar la ovación del público Y ya que estamos en casa Y descansar un poquito, ¿no? Argentino nunca Ese se llama Echinofobia Dice por ahí Dami Ese Raúl hace mucho Que no te encontraba Dice por ahí Reina Y el colombiano Está lesionado Está lesionado A ver si huele prontito Porque va a ser una bestia, ¿no? Explique a tal Real Madrid Para empezar bien la temporada Eso promete Pues la verdad es que sí, ¿eh? Campeonando sí o qué Pero a tope O sea, espectacular, ¿no? O sea, otro nivel, ¿no? Otro nivel Otro nivel Yo voy a elogiar Porque creo que mi trabajo Ya ha terminado en este partido Simplemente hay que disfrutar De lo vivido Una sola amarilla No hay lesiones Un penalti a favor ¿Qué más se puede pedir, eh? ¿Qué más se puede pedir? Pues básicamente El colocarnos primero En la próxima jornada Sería ya espectacular, ¿no? El Madrid Que se ha venido un poquito arriba Al final igual Al tema de ocasiones Pero ya veis que Que bueno Que en el LG es lo importante Así que Si eso va bien Todos contentos, ¿no? Nada Voy a decirles Pues eso Nada, que disfruten Ya estaría Ocho de pasqué De poco se habla El MVP del partido Chavales Ahí está No ha metido gol Ha dado asistencia No hay nada más que decir, ¿no? Así que nada Bien hecho, chavales Ha sido una buena victoria Muy contento, familia Así se empieza Una nueva temporada, ¿eh? Así se empieza Una nueva temporada Chavales De loco Vale, pues avanzamos Pues a ver Que se viene por aquí Sin máxima decepcionado Por la cura de humildad Landland tiene su portería A cero en el debut Mike Tyson impulsa Al Dux Para continuar sin perder Pasquets estuvo muy bien Voy a elogiarle Para que se motive un poquito Y por aquí comienza la liga Y bueno Las palabras de Charly Nuestro segundo Pues hace que Que la gente se motive Se quede contenta, ¿no? Tres semanas ya de vacaciones Y más tiempo A este directazo De mi vida ¿Vale, Raúl? Este año Se hacen 100 puntos en liga Ojalá, ¿eh? Yo quiero ganar la liga Y ganar la Champions Tampoco pido mucho, ¿no? Quiero decir Un doblete así Para arriba, ¿no? A la copa Para los suplentes Si quieren, ¿no? El Dux Anunciado en cada uno De temporada Joder, 12.000 12.000 Pero para cuando Ya me gusta, tío Que ya esto huele Huele sucio, tío Esto ya huele feo, ¿no? Es que, tío Por favor, ¿no? Nada, esto es para nada, tío Nada, no puedo pedir Lo que suelo pedir siempre Así que nada Esperaremos Y a ver qué ocurre, tío Porque es que yo no sé El Molina Molina está deseando Vender el equipo, macho Pero no puede Porque, claro Le va tan bien Que al final, pues no Es un quiero y no puedo Molina Vete ya si te quieres ir Pero dejaros construir Un estadio ya, por favor Nada, rechazamos por aquí Oferta de decisión Y en cuanto al tema De consejos de entrenamiento Pasando del tema Se viene la de Leibar Un partido a priori fácil Pero, bueno Cuidado con Leibar Que es fuera de casa Y ese estadio Siempre es complicado, ¿no? Amlali Pasquete en el equipo de la semana Por aquí tenemos al jugador de la semana Que es de Shakhtar De esa liga, supongo Lo tenemos por ahí añadido a la preselección Y me traen este extremo Propenso a lesionarse Es profesional y tal Venga, me lo voy a guardar Y ya, pues si progresa y tal Pues ya veremos, ¿no? Y venga, pues seguimos, señores A ver qué se viene por aquí ¿No? Brutal, oye Increíble, increíble Voy a hacer por ahí predicción Por cierto Para que podáis ir ya participando Ahí la tenéis Uf, mi voz está hoy en la mierda Tengo que ir a por agua Luego un poquito Porque, madre mía Me la destrocé ayer, ¿eh? O sea, si no me veis ahí Muy, muy eufórico Es porque está un poco Un poco canina la voz Y me tiene que durar ya hasta Bueno, yo creo que Dándole esa menor intensidad Que os he comentado Yo creo que en estos días Recuperaré un poquito de voz Pero está un poquito en la mierda, ¿eh? Bueno, ahí está un poquito de Leibar Contraataque Contraataque fluido Muy bien Y Candelo lesionado un mes, ¿eh? Joder, Candelo, hijo Hay que espabilar, ¿eh? Candelo crack Bueno, este provensa a lesionarse y tal Venga, no está mal Me lo añado Bueno, vaya bestia, ¿no? El tío este, ¿no? Increíble Madre mía lo que hay en River, ¿eh? Director Director de orquesta Y de lo que tú quieras, macho Y bueno Pasqueta ahí que afronta Un futuro incierto, ¿no? Voy a pasar de De generar más polémica Espero que ahora Con las buenas palabras Que le hemos dedicado El tío se ponga Un poquito más motivado Y cuando vea que es titular Y que tiene más minutos Y demás Pues se motive Para seguir a tope, ¿no? Esperemos, ¿no? 8 millones de cláusula Esa bestia ¿En serio tenía 8 millones? No creo, ¿no? Espera, espera, espera ¿Dónde es lo de...? Pero, ¿y eso por qué? ¿Por qué 8 millones? ¿Seguro? 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 Hostias Pedrín Dime que tiene nacionalidad italiana O algo ¡Ay! Tío, es que es muy bueno, ¿eh, tío? Es que es muy fucking bueno El tío este, ¿eh? Intenta hacer maravillas Tira con efecto Intenta tirar de primeras Zurdito Me gustan los zurditos Tiene mucha agilidad Muy buen pase Una técnica de loco Mira el talento ¡Guau! Este argentino es Dios Es el futuro Aymar, ¿eh? Pero qué bestia, ¿no? O sea, hay que ficharle, ¿no? Hay que ficharle de una ¿Qué hago con el chino? Me lo como con patatas, ¿no? Y a unas malas puede jugar por aquí también, ¿no? En entrada si te alba un poquito justo Como pivote defensivo Pues bueno, tiene colocación y entrada un poquito débil Pero también podría jugar en la parte de la organización Hay que ficharle, tío Pero le ficharía para que viniera ya la temporada que viene, ¿no? En plan, que se quede un año allí, ¿no? Final de la temporada de España Y le pongo Voy a ponerle 4 millones y medio A porcentaje de próxima venta ¡Pam! Eliminado Vale, y es inaceptable Pues directamente los 8 millones y a tomar por culo Ya está, ¿no? Que se quede ahí un añito Es como si estuviera cedido en River Hacemos la mítica de cuando, por ejemplo, ficharon a Neymar O ficharon a Vinicius y tal Que se quedaron por ahí Bueno, ni más, no sé Pero Vinicius, por ejemplo, se quedó un año, creo Luego vino al año siguiente, ¿no? Así que le pongo por aquí los 8 millones Y tienen que aceptarla por cojones, supuestamente, ¿no? Venga, elogio de este y avanzamos Y a priori nos quedaremos ya pelados Pero sería un fichajazo sin sentido ese, ¿eh? Bien visto, ¿eh, chavales? Porque yo no lo he visto, ¿eh? Real Madrid-Atleti partió el fin de semana Vale, y por aquí habla un poquito del logo No se han respondido al tema de la oferta Pero tienen que aceptarla por cojones, supuestamente, ¿no? Pronto de forma física Ok, vamos al siguiente partido López todavía sigue lesionado Ese es el colombiano Y Candelo también, ¿no? Pues venga, Candelo por Jordi Y poco más Y poco más que decirte, ¿no? El resto sigue lesionado Que es Diallo Que le quedan de 4 días a 2 semanas Candelo de 5 días a 3 semanas Y López de 4 a 9 días, ¿vale? Así que por lo demás estaría todo perfecto Y no habría nada más que decir Que irnos a por ellos, ¿no? Supuestamente O sea, ya está, ¿no? Vale, contra el Eibar Vamos a ir con este estilo Que me estoy yo calentando Pongo a... Pongo a... Hockinson aquí Este defensivo Y por aquí colocan el siño Perfecto Y vamos con este estilo A ver qué tal, ¿no? Pues venga Vamos a darle duro Y a por el Eibar, chavales A reventar A por el segundo partido, ¿no? Muchas gracias, Sergio Por el hosteito Si lo fichas me siento... Me siento incluso Dice por ahí Dami Se viene de una Hay que traerle, yo creo, ¿no? Menos mal que estoy atento a las llangas Ya te digo, ¿eh? Si no es inmediata Creo que no acepta los 8 millones Vale, pues habrá que traer la inmediata entonces, ¿no? Ojo a la fecha de la cláusula Dicen por ahí Ya, ya, ya Vi que se le quedaba poco, ¿no? Intentaré ficharlo para la temporada próxima Y si no, pues le fichamos para allá Y le cedemos Le cedemos a donde sea y fuera, ¿no? Venga, chicos Salid ahí Jugad como lo hicisteis del último partido Confío en vosotros Saltado al campo Y venga, va, chavales Vamos a por ello, ¿no? El Eibar que viene de perder el último partido El único hasta el momento en la temporada Vamos a ver cómo nos va en este encuentro Donde hay que animar a la de ya, ¿no? Hasta 2041 puedes esperar las malas ya Pero como venga otro equipo y se lo lleve ¿Qué pasa, eh? Cuidado con eso, ¿no? ¿Quién crees que se lleva el Balón de Oro? Ni idea, Eloy Se viene el suito de Hopkinson No creo, no creo Sería titular Sería titular Yo creo que sería Hopkinson Como pivote defensivo Él en el otro lado El suplente sería Martínez El que está ahora como titular Y luego Christian de todocampista O sea, el suplente sería Martínez Que tiene tres estrellas Y tiene un suplente brutal Y luego ya en la media punta ofensiva Nilsinho Y el tío este también Porque este tío puede jugar arriba Realmente natural, ¿no? Una locura, tío Una locura, ¿no? Quizá fue el Televar Voy a poner equilibrado Son diez minutos ya Y la roban Nilsinho Ahí va con ella el Dux A ver qué inventa el organizador El brasileño Esta temporada ya con el ocho Que prefería él llevar el ocho al diez Le dejamos contento con su bursal favorito Nilsinho con Hutchinson La cuelga para Johnson ¡Arriba! Para no gastar toda la plata en el fichaje ¿Por qué no ofreces pagar en tres cuotas doce mil? Porque si quieres pagar la cláusula Tienes que pagar de una No puedes pagarlo en cuotas La cláusula se paga siempre a Tocateja Es obligatorio Ponce es directo de Moca Real Cifa Alberto, exclamación horario El tío este era media punta de posición natural Exacto Pero como es tan bueno Puede jugar igualmente de organizador sin problema Pero me gusta Me gusta que jueguen así De esa forma, ¿no? Que sean polivalentes en dos zonas y tal, ¿no? Bueno, equilibrado, familia Voy a decirle a O'Neal Que se calme Está un poco inquieto Vamos a confirmárselo por ahí Ahí está, mejora un poquito Pero tampoco demasiado Y venga, a ver si tenemos alguna jugada más Que hemos empezado muy bien Yo creo que Que la curra que le hemos metido al Real Madrid Igual nos pasa un poco factura en este partido Espero equivocarme Pero cuidado, ¿eh? El tío se era media punta, así es Por cierto, soy yo O queda verificado de lujo Queda de lujo Ahí le hagas Queda increíble Increíble Espectacular, ¿no? Vamos a animarles Tenemos jugada en contra Y ojito porque Abterbele está tocado Cardona que la cuelga al segundo palo A Blal Bien, bien, eso es ¿Qué le pasa a Abterbele, tío? Mermado por la lesión Posible lesión en la mano Sigue, sigue La mano, la mano para qué La mano no hace falta parar ahora mismo Álvarez con ella Ahí la toca atrás El pivote, juega con Ablal Que ya está haciendo Yo creo que fuerte en esa posición Pronto le pondremos como primer portero Álvarez que la toca atrás para Blanco Martín con Hurgan Blanco que lo mejor que ha ocurrido con él Es que ha aceptado pues el no ser capitán Eso es clave No ha habido mamoneos No ha habido quejas Y por ahora, pues ya sabéis Este año el capitán es Pasquet La temporada que viene Igual lo cambiamos Pasquet segundo Primero el portero, ¿no? Porque va a jugar más seguro Es muy raro que se lesione O que le echen roja, amarillas Y todo el rollo Y aparte Tiene mejor liderazgo, ¿no? Si cabe, ¿no? Nilsinho filtrando para Johnson Que va a llegar al 9 ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo, chaval! ¡Madre mía! Que son esas equipaciones de satán Dicen por ahí, ¿eh? Qué bueno que es La picotita Recién termina de ver el vídeo del Munich Y ahora a ver al Dux Vamos, Dux Dale, Herdins A ver, a ver Que lea por ahí un poquito Chris Picotitas Johnson Dicen por ahí también, ¿eh? Se diferencia poco soy yo Yo creo que se diferencian, ¿no? Las equipaciones, ¿no? Kevin está jugando Nilsinho con el 8 Ha sido clave, ¿eh? Veremos a ver Johnson Como digo, qué tal Qué tal esta temporada Pero es la temporada, tío Es la temporada para Yo creo que certificar Su nivelazo, ¿no? Nada, voy a quitar la terbelet Tío, no quiero forzarle No quiero forzarle Pasquet que la cuelga Saque de esquina Balón al segundo palo La saca José Leonardo Balón que va para Hockinson Ahí está el pivote Que la aguanta El 6 atrás con Blanco Martín para Nilsinho Nilsinho arriba Corta en core Y el cuelo que va para Paul Jack Este la toca hacia Cardona Presiona a Vterbele Casi la roba El cuero de Castillo Tocando para Paul Jack De nuevo Ahí está Vterbele En una de las últimas Que va a tener este partido Recupera y la pone atrás A la defensa del Dux Que no se duerme Y la saca muy bien Álvarez ya gestionando el cuero Desde la medular Abriendo a la derecha Para Pasquet El nuevo 10 que se equivoca Cuidado Pasquet Céntrate por favor Déjate ya de leches De ofertas De fichaje Hombre Ponte las pilas Acabo de llegar Le ganamos al Madrid Le ganamos al Madrid Qué clase Qué jugón grande Johnson Dicen por ahí también Más suave la picodita De Johnson Que una duchita Con Johnson Baby Ojito Fernández Liado en la salida Del portero Al tiro Fuera Cuidado Cuidado Voy a pedirles Voy a pedirles Un poquito más Quizá Están algunos Un poco mustios Voy a pedirles Un poquito más A ver qué tal Reaccionan Es que en verdad Han tirado solo una vez No voy a decirle nada Les dejo ahí a su bola Están todos prácticamente bien Quizá un poquito agresivo Pasquet Pero bueno Va a terminar ya la primera parte Está bien Voy a decirles que no se compliquen Pero que tampoco se relajen Que todavía tienen por ahí Mucho que demostrar Así que venga Segunda parte Y a por ellos chavales En medio ahora me tengo que ir Dicen por ahí Vamos ahí chavales Venga va por ellos Buena posesión que llevamos Yo creo que podríamos poner positivo La verdad Pero bueno Equilibrado Ah sí Sí Qué cojones tío Estamos casi un 40-60 Vamos a poner positivo Y a ver si metemos el segundo gol La tiene Ankor La mete larga para Pol Y a cuidado que sorprende Y rompe La línea de defensa del Dux Pero menos mal Que se cruza un defensor al final Y entre el defensa Y el portero del Dux Fuerza en córner Ahí la va a tener Cardona Va el Ibar Balón Colgado al segundo palo Blanco la rechaza Seguro que va para Pasqueda A ver si la gana Nada Esa bola se pierde Y venga chicos Que estamos ahí Voy a pedirles un poquito más Ahora cuando pase un poquito Que de momento todavía siguen bien De la charla En el descanso Creo que en el 60 Ahora un poquito más ¿No? Pedimos ahí un poquito más Ahí está Yo creo que reaccionan bien Y voy a hacer cambios Chavales Está inquieto por ahí O'Neal Voy a meter a Ara ¿Vale? A ver que tal lo hace El nuevo fichaje Y voy a quitar a Pasqueda Y a meter por ahí Iba a meter a Candelo Pero se ha lesionado Es verdad No me acordaba tío Pues Nilsinho Por el Salame ¿Vale? Y rotamos un poquito por ahí También al Al bueno de Nilsinho Ha hecho un buen partido Pero así damos oportunidades También al Salame ¿No? Ahí está Ara Que la pone para el Salame Que recibe el ambidiestro Con Kodkinson De nuevo otra vez El zurdo Que la mete rasa Para Krizmanich La saca Fernández Y cuidado porque Vallejo Sorprende a Álvarez Y se va al contragolpe El solo Madre mía Vallejo O sea la jugada Maradoniana La clásica Al tiro Amlal Que bien Que bien el portero Joder Que pasa Mar Como estamos tío Muy buenas Ahora es Armenio Te sigo desde hace un par de años Y me pareces de los mejores En lo tuyo Alberto Muchas gracias por esas palabras Tío Me alegro un montón de que os guste Tanto el contenido Alguien juega FN21 En Maggi Tiene puesto el filtro De tercera división española Gracias de antemano De ahí no podría decirte nada A ver si alguien te responde El Betty en la caquilla Hicen por ahí Ojo último Jugada Álvarez al segundo Arriba Y ojito largo Enorme Muchas gracias Dar Por ese pedazo de Prime Por esos ocho mesazos Y por ese tremendo apoyo A uno del bebé Cuídalo tú Que yo estoy liadísimo Vamos ahí tío Muchas muchas gracias Dar Por el apoyo Enorme Joder Bueno pues estamos ahí Estamos ahí Voy a pedirles Un poquito más Voy a pedirles un poquito más Tengo todavía un cambio disponible Creo ¿No? No hice los tres En la primera parte Metimos a Pterbele Es verdad que no me acordaba Y a Chris Manich Le voy a poner por ahí Que suavice un poquito Porque con la amarilla No quiero que le saquen roja Y se lie parda ¿No? Confirmamos que estamos ganando Por la mínima Y os decía este partido En el estadio de Eibar Siempre cuesta mucho Así que al loro ¿Eh? Al loro chavales Que se puede liar Voy a poner equilibrado Y voy a Iba a pedirles enfoque Tenemos jugada Paul Jack Ahí va con ella El Eibar Atacando Madre mía Pero le dejan todo el hueco ¿Qué está pasando? Paul Jack que la puede pegar Va a cerrarle Hopkinson Cuidado el penalti Que no me gusta La bola a la izquierda ¡Vamos Alberto! ¡Enorme! Muchas gracias Alberto Por las palabras de antes Y por ese pedazo de prime Y al al que la para Y de nuevo Como digo Alberto Bienvenido al club de la corrida Sin muchas muchas gracias Por el apoyo Ya sabéis los nuevos Exclamación Discord Exclamación Laza Discord Tenéis por ahí un Discord De la comunidad Que siempre Pues yo creo que Que mola mucho Formar parte de él Y que siempre está muy activo Así que pues oye Os animo a que participéis Ya que sois suscriptores Hopkinson Ahí la pone arriba Para Johnson Que llega recibe La puede pegar Johnson ¡Ay! Ese portero es un muro La verdad que estoy muy contento Con Anblal Bastante férreo Ya con una experiencia Bastante buena Creo que puede ser El primer portero Que aguante ya En primer nivel Digamos En nivel top Unas cuantas temporadas ¿No? Nada Estamos muy bien Simplemente A esperar que termine El partido Señores Y ahí estaría Ganamos a Leibar Un partido duro este Un partido difícil ¿Eh? Pero voy a decirles por ahí Que Que no estoy contento ¿Eh? Que deberían haber jugado Un pelín más Se lo toman bien ¿Eh? Se lo toman bien Podemos ser agresivos Con ellos en ese sentido Y pedirles Pedirles un poquito Más de caña Estamos segundos Chicos Siguiendo creo que Al Athletic No, no sé quién va primero La verdad No lo he visto por ahí Yo tengo el parche Regional de España Hice para Aydar Pero él lo pregunta Para Mac ¿Eh? Para No para Windows Me hice una carrera En F21 Con el Villanovense Está bien Si te mola a ti El hoy Para antes La idea es que te guste El equipo A ti Es el que lo juega En los Asuna Va volandísimo Dicen por ahí ¿Es el que va primero Igual o qué? Bueno ahí está Arán Que debuta en el fútbol español Hablan del 5-1 Del Real Madrid Al Athletic Nosotros le metimos 3 Poco se habla Pero Al Athletic Que igual También venía un poquito Motivado por la victoria Abultada al Betis En el primer partido También Habrá que ver luego Eso como va avanzando Este tío también Bastante bueno Le añado y le acepto A partir de mirar Las cláusulas ahí Para el tema ese de De los fichajes De jugadores Oye y han respondido Del tío que vamos a fichar Deben de haber respondido No han dicho nada Se lo están pensando Igual o algo A ver que dicen Podemos pagar la cláusula Pero dejamos un añito ahí Rechazan Vale pues Inmediata Y veis Ya me sale la cláusula Aquí para pagarla Los ficho y los cedo ¿No tío? Los ficho y los cedo Yo creo ¿No? ¿O qué haríais? O sea me vengo a Lías Y en información En fichaje No hay nadie siguiendo De momento No hay nadie Pero es que no quiero Que se me adelanten Tío Este jugador es el típico Que tiene muy buen nivel Y como venga alguien A por él Se puede liar Tiene una buena determinación Es un sacrificio justito Pero tiene muy buena pinta Es un tío que rinde regularmente Yo creo que hay que ficharle ya Y ojalá podamos cederle Tío Así que nada Pam Abonamos la cláusula Y oye Para eso está el dinero ¿No? Comenzamos negociaciones Bueno No Esto te lo voy a quitar Esto te lo voy a quitar también Vale Voy a ponerle lo de la cesión Ganar la copa nacional Y Fortalecer el centro del campo Mejorar la instalación de entrenamiento Eres tonto que tío A ver que le pongo tío Luchar por el título Bueno va Seguimos negociando Seguimos negociando Seguimos negociando Chavales No pasa nada Por aquí Entreno Entreno mixto No Entreno Sin partido oficial Va a ser complicado Pide mucho el tío este No me pensaría De ponerle titular Ya la mierda Es la Claro la inscripción Si pudiéramos lo ponía de una Pero el problema es la inscripción Tío Ya no vas a poder No pasa nada Pablo Negociamos dentro de un par de semanas Y pa'lante Si no viene para allá No me importa Que venga para invierno La cosa es ficharle Antes de que se le acerque a alguien Y ya le pillen ¿Sabes lo que te digo? O sea que Que no importa No importa que haya cancelado No pasa nada Por aquí Blanco En el equipo de la semana Muy bien Y hay sorteo ya de fase De grupos de Champions League Chavales Bueno por aquí ojeamos A todo Cristo Aceptamos Y ojeamos Y venga vamos avanzando ¿No? ¿Te imaginas que ahora Renueva el contrato? Esperemos que no ¿No? Igualmente Bueno si se le quitará La cláusula en ese caso Pero no creo No creo que pase eso ¿No? Tenemos dos semanitas No pasa nada No hay que rayarse Porque te rechacen Por algún motivo No hace falta hacerlo Todo perfecto a la primera De hecho Está bien Pues un poco Negociar con él Y a ver si a la segunda Podemos dejarle alguna cláusula Y pues ya está Y se consigue ¿No? El Dux va a recibir 15 millones Por pasar a jugar La Champions League Tío de verdad Por favor Estadio ¿Para cuándo tío? Estadio ¿Para cuándo? Que tenemos un estadio De casi recién ascendido Tío Por no decirlo ¿No? En fin Viar rápido a los Asuna Iremos con el mismo estilo Por aquí Hacen una oferta Por aquí A un jugador de decisión Que rechazo Y Miguel se convierte profesional Que han hablado muy bien de Miguel Pero bueno No es para tanto Le intentaron robar algún equipo No sé si fue el Depor o algo así Pero no es para tanto La verdad Sorte automático señores Voy a poner por ahí Un poquito de hype Y aprovecho para ir al baño Rápidamente Y vengo volando Y le damos duro ¿Qué dice? A ver que se viene ¿Qué dice? A para allá chavales Ojo Ojo Ajax Benfica Y vamos Me sirve Me sirve chavales Me sirve este grupo Joder Después de venir del grupo satánico La temporada pasada Este grupo es la leche Este grupo es la leche Al Gen este Nos los tanqueamos Pero fácil Al Ajax se lo explicamos Y al Benfica Pues bueno Habrá que ver Pues yo creo que también Me sirve Me sirve este grupo Que flipas El más fácil Paco Yo creo que sí Ahí estamos Joder En serio ¿Por qué? ¿Por qué el bombo 300 segundos de liga? No lo sé Alguna razón habrá ¿No? Bueno ni tan mal No somos cabezas de bombo Habiendo quedado segundos FIFA corrupta Dicen por ahí arriba ¿Es solo a mí O no se puede Hacer predicción Por el móvil? Creo que sí se puede Dami Igual es solo a ti No lo sé Sorteo de fase de grupos De la Champions League Pues ahí está el grupo La verdad que ha sido brutal Difícil grupo Dicen por ahí Bueno se lo explicaremos Ya verás Cómo no va a ser tan difícil Amigo Doble partido Y doble partido Y venga Reunión de equipo Por lo del tema de Pasquer Vamos a discutirlo Eh Pues ya está Pienso en el bien del equipo y todos reaccionan bien Lo ha publicado, ¿Pasqué? Lo habrá hecho público o algo Al final, al principio era Era algo que no era público, pero lo habrá filtrado o algo así Que se yo, son favoritos para los Asuna Ok, intentan cesión por ahí de Rodri Que voy a rechazar, de Jordi, perdón, de Chismo También, que voy a rechazar De este hombre que rechaza también y rueda de prensa Que declino el ir Así que venga, avanzamos pues señores Y vámonos que nos vamos, ¿no? Semana de entrenamiento, Johnson Ha estado pletórico, no hay nadie que esté mal Eso es bueno, el que estaba últimamente regular era Martínez Por el tema de que pues no estaba inscrito Y estaba un poco molesto por ello Pero ya al tío pues se le ha pasado Y yo confío en que Pazquet también se le pase Las movidas que está teniendo mentales últimamente Con buenos partidos y ya está, ¿no? Pazquet creo que me lo he soltado No, no me lo he soltado, está entrenando regular parece Ahí está Pazquet, un 7 Un 7, bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo estar esta semanita, ¿vale? Vamos a no meterle mucha caña Vamos a dejarlo estar y a ver qué tal Sevilla-Valencia partió el fin de semana Y jugamos contra el Osasuna que va líder, ¿eh? ¡Ojo! Eran tres partidos muy complicados Primero Real Madrid Luego un Eibar que venía de perder Y en su casa iba a ser un estadio difícil Y lo ha sido Y ojo porque Álvarez se va con la selección Voy a ponerle por aquí 45 minutos Y confirmo Y pro de forma física, ¿no? Y luego los Osasuna que va líder Y que va, pues, en un momento brutal Típico equipo que es un equipo humilde Pero que al principio empieza increíble, ¿no? Así que, bueno Vamos a ver cómo va la cosa, señores No puedo llevar a nadie por aquí Vamos a ir de nuevo otra vez con el mismo estilo Así que no hay mucho que decir Están todos bien Descontento porque su traspaso fue bloqueado Voy a darle más minutos ahora Plantilla Para que, pues, jugar importante Vamos a ponerle, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que tengo por aquí puesto? Plantilla Titular habitual Está bien titular habitual, ¿eh? Tampoco hay que fliparse, ¿eh? Está bien No me la vas a dar dobladilla Amigo, amigo pasquete, ¿eh? Inicio predicción Por cierto, que no había creado predicción todavía La tenéis ya activa Podéis ya participar, ¿eh? A mí tampoco me dejó Y no me abonó a los puntos del anterior Qué raro, ¿no? Hombre, pero si no has participado Por coeficiente Solo es cabeza de serie El campeón de liga, ¿eh? Dicen por ahí Pues ya estaría Yo veía raro que Fútbol Manager se equivocara, ¿no? No somos cabeza de serie Porque apenas tenemos coeficiente De competiciones europeas, ¿no? Ah, por coeficiente Pues ya está 29 años ya, sí Dice por ahí Sí, sí, no está mal, ¿eh? Y ya ves tú Con lo joven que vino en esta partida, ¿eh? Que lo pillamos con 17 y 18 años, ¿eh? Por ahí, ¿no? Deberíamos lograr una victoria con facilidad Así que, familia Jugad como sabéis Y ganad el partido Vamos a por ello Vienen ellos también de dos victorias Así que no voy a meter mucho texto por ahí Todos son regens Tampoco voy a dejar ahí Toda la previa Vamos a darle caña Venga, se agrada animando A por el Sasuna Y a intentar sacar la liga Como sea Ahí está Pasquets Que la va a tener Pierna derecha a la cuelga Jugan, arriba Y a la grada, hombre Oye, y tenía Witte aquí Pero en el otro lado Johnson Amarilla Voy a hablar con Johnson Vamos a decirle por aquí Que suavice un poquito Ahí estaría Y venga, va, chavales Que no se diga, ¿eh? A por ello Puedo poner por aquí Que esa táctica está la principal Está puesta ya, ¿no? Vale, vale Es lo que quería mirar A ver si estaba Quería fijarme en eso Venga, va, se puede Buena posesión Estamos dominándola Estamos generando más ocasiones Estamos jugando yo creo que mejor La calidad de los pases Es bastante buena Así que todo Me da a indicar Que se puede ganar Están contentos Están guay No tengo por qué decirles nada En plan, animarles Para, pues, que se rayen O algo Vamos a dejarlo así Y Pasquette no sé Qué le pasa, tío Vive un poco rayado Este hombre Ansioso Voy a pedirle calma Voy a pedirle calma A Pasquette, tío Pasa el tema Por lo que parece, ¿no? Frustrado con los comentarios Es que el ansioso No es con calma ¿O qué, tío? Onil Amarilla Vamos a ir para Onil Vamos a ponerle por aquí Que suavice un poquito Ahí estaría Y venga, seguimos Que no se diga Vamos, chavales Que se puede Con todo, hombre A ver si cae ese gol, hombre Voy a animarles ahora Que supongo que eso Ahora que Pasquette Pues se motive Y el resto también Este motivado Amlar, el portero También está un poquito ahí Raro Venga, les animamos Y ahí está Se motivan todos Y venga, a ver si nos dan Por ahí alguna jugada Hemos tirado bastante El XG tampoco es muy bueno Que digamos Pero venga A ver si tenemos ya Alguna jugadita de gol Y nos adelantamos, ¿no? Hemos empezado increíble Contra el Madrid Pero estamos ahora Un poquito ahí Ahí, ¿no? Pero porque son rivales Duros yo creo Terbelé que la juega Al segundo palo La saca Prada Palón ahí que va para Blanco que la gana El central con Álvarez Y ya la tiene el chileno Que juega para Ortiz De nuevo Álvarez con ella Atrás el 23 para Ortiz Pasquette con Álvarez El que lleva el dorsal Que antaño llevaba A nuestro mítico Denby Hockinson 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 Filtrando para Terbelé Ya poco a poco Van quedando Menos jugadores Teídos del Chelsea Tan solo dos Diablo y Hockinson Habiendo tenido hasta siete Creo Bueno, y juegan también Hockinson y el gol Vámonos Ahí va a ser fuera de juego, tío Me cago en la leche, tío Qué asco, eh Un poquito de banquilla Pasquette a ver si se le quita La tontería No, yo creo que está bien ahí Yo creo que está bien ahí, eh Calma, es inquieto O nervioso Vale, vale Entonces, ¿ansioso Qué es lo que es, tío? Enfoque o algo así ¿O qué? Puede ser ansioso Igual, ¿no? Bueno, pues nada Igual a los helados, señores No queda otra Que seguir animando, ¿no? Vamos ahí Que el portero Teníamos ahí un poquito rayado Ya se le ha quitado La tontería a Pasquette Y vamos al descanso Voy a decirles que Que no estoy nada contento Que me ha excepcionado El nivel Con el que Con el que han jugado Y espero más de ellos En la segunda parte, eh Venga, va Se puede, equipo Caemos a la tercera posición El Osasuna, la segunda Y el Atleti Que va 3-0 ganando al Sporting Se coloca primero Pero bueno Con ganar nos colocaríamos Primeros también nosotros O sea que bueno Hay que Hay que depender, pues eso De uno mismo tan solo Para Para ponernos en cabeza Vamos, va Venga, va Dame alguna, hombre Tenemos jugada Saque de esquina Ahí va el día de Bea Pasquette Balón a la olla Al salto Prada la saca Bueno que va para Martín Blanco Ahí está el central Que toca para Hopkinson De nuevo El argentino De los povos argentinos Que aguantan este Dud de chiquitito De Argentina Balón para Ortiz Ahí está Con ella En la lateral Toca para Álvarez De nuevo El cedido por el Liverpool Que la domina La toca para Pasquette Otra vez Ortiz por dentro Para Nilsinho Balón hacia Álvarez Toca ni toca Los del Dux Álvarez atrás Para Blanco Cuidado con esos pases Atrás que pueden ser Comprometidos Por la defensa Ortiz de nuevo Otra vez con Álvarez Se ha tenido mucho trabajo Para sacar el balón Otra vez Ortiz Balón por la derecha Decide avanzar El lateral Oiga con Álvarez Que le Consigue mantener Y defender la espalda Balón arriba Buenísimo para Johnson Tapona la defensa Que bien Álvarez Ahí sorprendiendo En el desmarque de Johnson Con ese pase filtrado Y que pena Que no llega el gol Tío Venga va Familia Podemos Voy a seguir ahí animando Y voy a hacer dos cambios Afterbele va a salir Que está con un Bueno No está mal del todo Voy a quitar a Johnson Por Asier Alonso A ver que es capaz de hacer Y Pasquette fuera Por Chris Manich Vale Doble cambio Y venga va a por ello Venga va a por ello Vamos que se puede Amblad está rayado No sé qué es lo que le pasa Está inquieto Venga Amblad Yo confío hombre No te rayes joder Voy a Voy a ponerle Ese enfoque igual Es que no creo ¿No? Pedirle más tampoco Tiene que llegar el gol Tío Sin más Balón arriba Balón largo Que va directamente a Blanco Que la cabecea Y la cede a la banda Donde recibe el recién entrado Chris Manich Ahí está el croata Tocó para Ortiz Ya sabéis que Gandelo Está lesionado Chris Manich Se va de Blasco Aún así Blasco le dejó un recadito Recadito Que el árbitro No va a permitir Y va a sancionar Y se vino Apúntele a la luchita Estos son los típicos equipos Que en los partidos 6-7 Están en Champions Y el final de temporada Luchan por el descenso Tal cual Pero tal cual Como la realidad misma Es así Bueno me queda un cambio todavía Voy a poner Voy a parar un poco ¿Vale? Voy a parar un poco Vamos a meter Pues un estilo Un poquito más directo ¿Vale? Simplemente lo que voy a hacer Es que intenten centrar De manera más rápida Y vamos a hacer Un último cambio tío Que no creo Que lo que vaya a entrar Vaya a mejorar mucho Lo que hay ya Pero venga Está nervioso por ahí tío No quiero meter a alguien Que entre nervioso En verdad ¿Sabes? Para que la líe Podría meter Es que no sé Qué meter realmente También está nervioso Por ahí Ara Rufo creo que va a bajar Bastante el nivel Que tenemos en el campo Es que no hay nada Que debería meter Tienen que ganar con esto tío Tienen que ganar con eso tío Voy a animarles Y tenemos jugada Ortiz con ella La juega para Álvarez Ahí la pone hacia Krizmanich el croata Aguantándola el 14 Se va internando Pisaría de los Asuna La ceda a la derecha Para Ortiz que llega Balón hacia Krizmanich de nuevo A ver qué inventa el croata Intenta irse de Wafi La cueva al segundo ¡Palo! El balón que roza El larguero Y se pierde por banda Qué pena tío Venga va Dámela hombre He puesto aquí a este hombre Que eso avice Creo que no Vamos a dejárselo por ahí Ahí está Y a meter ofensivo tío A meter ofensivo tío Krizmanich con ella Ahí la pone al balcón del área Para Hodkinson Que filtra para Nilsinho Este con O'Neal A ver si la cuelga el carrilero Ahí va el zurdo A ver qué inventa En la irlandés Que fuerza saque De esquina Para los locales Que buscan el gol Que les ponga por delante En el partido Ahí esa jugada Que se fuma Y que se va a tomar Por saco tío Voy a quitar a O'Neal tío Y voy a meter a Creo es el mejor cambio Teniendo en cuenta Que están nerviosos Los de abajo tío Voy a meter a A Rufo tío Meto a Rufo por ahí A ver qué nos ofrece Tenemos jugada Ya con todos los cambios hechos Ortiz para Krizmanich Balón prolongado Que se puede acabar En penalti Creo que hubo falta de Wafi Lo van a mirar Lo van a mirar Se puede venir la penalada David Medier Jiménez Lo puede confirmar Venga David Dale al brillo ahí De la tablet Y pita lo que es claro Pita lo que es claro Árbitro por favor Como nos fue contra el Madrid Ganamos Richard Bienvenido por cierto Ahora se cierran más todavía Total Tal cual Hay que meter mucho centro ahora Si no es imposible Venga vamos chicos Si ganamos a los Asuna Tenemos la liga muy bien Para empezar Penalti tío No me jodas No No tío Pues yo que sé Que nos den una faltita O algo al menos Nos dan una mierda tío Venga familia Me voy muy ofensivo Me voy muy ofensivo Y voy a intentar animarles Están relativamente bien Venga animamos para la última Tío Voy a meter Voy a meter el pase Que sea Más directo Y a ver si nos llega La última tío Se viene el empate Se viene el empate Que no nos beneficia nada Tío Se vino el empate Bueno Uno dos suena muy fuerte Un empate que no está tan mal Dentro lo que cabe Pero le voy a decir Que no estoy contento Que esperaba un poquito más De su último partido Pero oye No me quejo No me quejo Porque hemos ganado al Madrid Y el Madrid luego seguramente Se anime Empieza a subir posiblemente Y nos dé mucha caña Así que bueno Dentro lo que cabe Es un empate contra un equipo Que va muy fuerte Ahora pues a ver Cuando juguemos contra el Atleti Si ellos no pinchan ante Y nosotros tampoco Si podemos pues ganarles Y entonces volver a ponernos Con opciones de liderato Porque ahora se complica Un poquito la cosa Por aquí Ortiz Desvela la bronca de Mike Reunión de Ojeo Y bueno El Celtic Que busca La cesión de Cane O algo así se llamaba ¿No? Dos jugadores con la selección También hay que decir Que pronto volverá ya Cristian Que es el Ahí está de hecho López Que es el jugador Que nos interesa ¿No? Ah y le van a convocar Con Colombia Tío La madre que lo parió Tío Le quito de la plantilla Nada Le va a dar 45 minutos Joder macho Vuelve y se va Tío Eso es modo ¿Cómo se llamaba el tío este de? El colombiano este del Madrid Que se fue al Everton Tío Joder no me acuerdo El James Tío Modo James Se recupera y se va Me cago la leche Bueno Harry Downey Vamos a mandarle por ahí al fisio Sobrecarga en el muslo Por suerte Suplente tirando para reserva Y por aquí Entreno mixto Pondremos a Ricardo Como banquillo Y así pues tampoco se queja Por el tema del rol que tenía ¿No? ¿Qué pasó con el argentino? Que al final me lo perdí Cancelaron Negociaremos dentro de un tiempecito de nuevo ¿Qué pasa Malons? Muy buenas tío Bienvenido Bueno Hodkinson Intoxicaciones alimenticias Madre mía Menos mal que parón ahora tío Volverá supuestamente a tope Y la El miedo lo tengo sobre Sobre López tío Que esperemos que no le fuercen ¿no? Víctor solicita el traspaso El jugador del Milan A ver ese Víctor quién es 57 millones Vale chaval Qué barbaridad Piden 100 millones por él Qué locura tío Aumenta la presión ahí con Pasquet No voy a decir nada Vamos a irnos al calendario Al amistosillo Y a ver si podemos mandarle por ahí Alguna multilla Mira Johnson por ejemplo Multamos Una semana Interacción Hablamos Advertimos Último partido Bueno Y O'Neill Multamos Una semana E interacción Hablamos Advertimos Último partido Bueno Mantiene lo que dijo Se rayó un poquito Me da igual Y este A ver qué es lo que me dice Se lo toma bien ¿no? Hay algunos que responden increíble Así es que ha jugado muy poco 6 y medio Igualmente lo acepta la sanción ¿no? Bueno Cierro del mercado de fichajes No me importa Como digo En realidad Yo por mí No ficharía al argentino Hasta la temporada que viene Realmente Porque así no hay No hay historias de por medio Así que bueno Igual no ha sido hasta Ni mala idea El tema de no haberle fichado Todavía ¿no? Bueno Confirmamos la selección Voy a mirar que todo esté bien ¿vale? Gabriel es el único Que no hace falta inscribirle Así que todo perfecto Celtic asegura la cesión de Caneo Levante intenta buscar La cesión de Jordi Ni de coña Shimo Ni de coña Shimo Ni de coña Por aquí otra cesión Que pesado están con Shimo Que no pesado Y oferta por aquí Por Maximiliano Venga pues avanzamos Que no se diga Siguiente partido Contra el Deportivo Que huele a la Primera División Española Chavales Creo por ahí Predicción para que podáis participar Y el Eibar Intenta buscar la cesión De Ricardo Creo que era algo así ¿no? Al final No llevaron a James Por lo mismo Hice por ahí homérico ¿eh? Y lo peor es que no pueden Mandar al capitán A hablar con Pasquette Porque es el capitán Bueno pero eso Prefieren hacerlo nunca ¿eh? Y más cuando encima Ha habido un poco de revuelo Y todo ¿no? O sea que Prefieren hacer ese tipo de cosas Solucionarlas yo Yo al menos es lo que recomiendo ¿no? Ah tío que pesado tío O sea voy a poner por aquí Fichaje Cesión No disponible tío Deja ya de tocar la La moral macho Que pesadilla tío Y ojito porque Llorente Parece que se va a pirar Cedido a no sé qué equipo ¿no? Oferta de cesión Prima potencial 42 millones Que barbaridad macho O sea será con opción de compra Algo así ¿no? La rechazan 6 millones de sueldo Que locura tío Y ahora fichaje tío Pero que pesado Que no hombre Que no Que pesado el Celta Primero en la cesión Ahora quieren ficharle Que no se vende hombre Que no voy ahora A desestabilizar la plantilla Que es un buen reserva Pesado Que eres un pesado Por aquí me tranga este hombre Ah Valorado en 26 millones Es bueno Venga aceptamos y añadimos Y otra oferta por Jordi Que no chiquillo Vamos a meterle por aquí Fichaje Situación Ah Vamos a verlo Voy a poner rechazar Todas las ofertas Sea cual sea Pero bueno Espero que no me manden Más ofertas Y ya está tío Quedan horas para el final ¿no? Ya debería ser Sorprendentemente Esos precios Teniendo en cuenta Que Johnson Vale casi 50 millones Dice por ahí Dex Que se vayan a comprar Choyos a la panadería Es que están muy pesados Macho Que no se dan cuenta Que no tío Bueno ahí estamos Gastos en sueldos De los jugadores De la liga española 61 millones 62 ya Vamos subiendo Chicos Ya con lo que estamos pagando Tenemos ya Equipo digamos En cuanto a valor y tal Y pues al final Pues gasto Para pelear ligas Yo creo Enorme Dex Y enorme Richard Con esa suscripción De regalo Grande Richard Joder 35 en total Muchas muchas gracias Por el apoyo Richard Brutal joder Fecha límite Terminada Confirmamos Machado que se va al United Y por aquí Pues la economía pudiente 128 millones tío ¿Cuánto cuesta Un estadio nuevo tío? O sea es que yo flipo ¿no? Ahí está el resumen internacional Ahora que juego Contra España Lo hizo Relativamente bien Al United acepta Varias ofertas Por Machado Valorando 16 millones No sé cuánto han pagado Pero bueno Ahí está el dato Y por aquí gente Que tenemos en la En la preselección Que ha sido galardonada Con premios ¿no? Esta semana ¿no? ¿Crees que meterán I? O que dices David No te sigo tío No te sigo a lo que me preguntas tío ¿Ha llegado el de la cláusula? No Al final no Iván Intentaremos ficharle Pero más adelante ¿no? Traspasos más caros chavales La liga en tercer lugar Y por aquí ni sale El equipo como tal Del fútbol español ¿no? La Fiorentina A punto de fichar Ahí ha Machado Al final Por 7 millones y pico El Machado este Que es un medio centro recuperador Que no me interesa Amblad está contento Porque se haya cumplido la promesa ¿Cuál era? Reforzar la primera plantilla En el centro del campo Pues ahí está Feliz No me acordaba ni de eso Picone que se va con la selección Voy a ponerle 45 minutos Revisión del manager Contento El ambiente bueno El apoyo ha bajado un poquito Hawkinson ya se recupera De la intoxicación alimenticia Contento por quedarse el salami Bien Y asignación para la Champions Selección automática Y vamos a ver aquí Que es lo que no me seleccionan No hace falta convocar a este ¿no? Jugar está disponible para el Dux juvenil Ahm Creo que sí que hay que seleccionarle Yo le voy a marcar por si acaso Y a este también ¿Y qué me pone por aquí? Mínimo 8 jugadores formados en España Eh ¿Tengo más huecos? Sí Tengo 2 huecos más Y tengo 5 Vale Vale Me quedan 2 por añadir Martín Blanco no está Enfadado con un compañero Contento porque su manager ha tratado O sea Enfrentado Vale Está contento por como lo hemos gestionado ¿No? Vale A ver Tengo problemas tío Aquí eh Tengo problemas aquí chavales A ver que me quito tío Este me lo tengo que dejar a Jordi Movidas eh aquí eh Movidas eh chavales Movidas Es que no me quiero que dejar a Panagiotis fuera Pero no me va a quedar otra No me va a quedar otra Voy a meter ahora a Rack No os preocupéis Ahora le convocamos De hecho Vamos a poner por aquí el sub 19 Y voy metiendo por aquí a Rack A ver dónde lo tengo Aquí está Ey no Todavía no puedo tío Qué pena Bueno pues al lobo Al lobo Él puede jugar de por sí Sin inscribirle Pero bueno Estoy inscribiendo para el tema De lo necesario como tal ¿No? Y por aquí creo que voy a llevar a Morega también Que me suena de que era interesante El jugador que no era malo Pero no puedo seleccionar a todos Tengo que quitarme a alguien más tío Me voy a quitar a Ara Me voy a quitar a Ara Me convoco ahí a Morega Y ya estaría chavales Y ya estaría Creo que es lo mejor que puedo hacer Creo que es lo mejor que puedo hacer Quitarme a estos dos Porque al final Rufo puede jugar por las bandas Y Pana Tengo también a Chris Manich Que puede ser delantero Y tengo también evidentemente a Ser Alonso O sea que dentro le cabe Está cubierto Así que creo que lo dejo así Nada, nada, nada Vasquez se queda Hombre Meta a dos juveniles Sí, se queda todo perfecto así ¿No? Pues venga Pam Marcadísimo Y para adelante A ver si Harrak ya la temporada que viene Tiene lo de ser considerado como cantrano de la nación ¿No? Sorpresa del Dux por dejar fuera al tío este A Ara Sánchez se le da el traspaso Alejandro Sánchez Valorado en 31 millones Qué barbaridad tío ¿Cuánto piden? Bueno, no se lo han concedido todavía ¿No? Es un carrilero perfeccionista Muy bueno por cierto Pero claro Pedirán 50 kilos fácilmente ¿No? O sea una pasta que flipas ¿No? Diálogo de entrenarse a tope Bien Vamos recuperando mucho jugador por ahí Eso es muy bueno Elogiamos por aquí a Abterbele Que está intratable Abterbele nos ha salido increíble Menudo jugador 20 en sacrificio Qué pasada tío Qué pasada lo de Abterbele O sea es que es de coña Es el mejor sin duda En cuanto a progresión Que hemos tenido Dios 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 O sea mira eso tío Ha subido 5 en sacrificio tío Qué barbaridad Abterbele Qué barbaridad Abterbele chaval Qué fucking barbaridad Y menos mal que era equilibrado Ya ves eh Menos mal Todavía tiene 24 años Aún puede tener Un año incluso hasta dos De mejora todavía Qué barbaridad chaval Qué barbaridad Increíble tío Bueno pues miramos por aquí A ver qué tal Nada por aquí no digo nada Vamos bajando A ver qué tal Un poquito por aquí Vale 6 con 6 Este debería tope Se toma mal Bueno Bueno Que te están marcando Un Jankovic eh Cuidado con Pasquet Que se está marcando Un Jankovic Ya bajó dos puntos De determinación Y no me está gustando Nada eh Cuidado eh Qué barbaridad Muy buenas tío Bienvenido Pues ya te digo O sea es eso Al final hay jugadores Que aunque estén equilibrados Realmente Si tiene un buen sacrificio De base Porque está subido 5 puntos Desde que le tenemos Una determinación Que no esté mal Y que te ponga por ahí Que el tío rinde con regularidad O que es consistente En su progresión Aunque se ha equilibrado Píllale tío Porque no lo es todo La personalidad Es importante Pero no lo es todo Ahí está Chris Manich Posible título de la UEFA Champions League El favorito es el Chelsea Segundo Bueno Segundo supuestamente O terceros Ya son el City El París Y el Real Madrid Y reunión de ojeo Ojeamos Y avanzamos Lo decimos de hace tiempo Pasquet pecho frío Dice por ahí Dex Pasquet no te pongas Tontito Dicen por ahí Se viene venta De momento no De momento Creo que nos puede aportar mucho Además está siendo titular Algo que con Jankovic No era así Entonces yo creo que al final Se le va a solucionar el problema ¿No? Y por aquí Pues no tenemos a nadie En cuanto al máximo goleador De la Champions League Ellos se lo pierden Ellos se lo pierden Tienen al Bukon Buknovic Es que creo que el legal El legal ese ¿Dónde se ha ido tío? Sigue en el Madrid Y madre mía No entiendo nada Tío Se ve que el legal este Es un interior inverso Se ve que nada más Que nos mete a nosotros Por lo que parece ¿No? Candelo ya ha recuperado Enorme Y por aquí Pues bueno Cesiones Todo correcto Muy bien Venga avanzamos pues Reunión de Ojeda No me trae nada Vamos a por el Depor En casa Yo creo que es un partido Ya accesible Y luego Cuatro días después Tenemos partido Contra el Gen En casa también El debut en Champions De esta temporada Por suerte Tocamos madera Faltan dos días Pero no ha habido lesiones Con los compromisos internacionales Yo contento por ello Especialmente por López Ya sabéis Que venía la lesión Y toda la historia Así que oye Bien 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 ¿No? Mi partida Tengo un jugador Que no es regular Es equilibrado Pero tiene unos números De locos Es uno de los mejores jugadores Que he tenido Rinde como loco 7,4 por temporada Es que es eso No hay que rayarse tanto Con el tema De los ojeos Es como el tema De que es propenso A lesionar Si todo el rollo ¿No? No siempre No siempre hay que Pues eso Tomarse todo Al pie de la letra ¿No? Este nada Le acepto sin más Este Venga Le acepto y le añado Y reunión de ojeo Ojeamos Y avanzamos Y como digo Creo que lo voy a dejar Hasta que pase invierno Para intentar irme A por el argentino Esperemos que no se acerque Nadie a por él ¿No? Por aquí hablan del Dux De hecho me lo voy a apuntar Tío El nombre ¿Alguien se acuerda? Bueno Habrá que ir a River Y buscarlo allí ¿No? River Jugadores Eh ¿Quién es? Tío Supongo por potencial Será el Elías este ¿No? Sí Es el Elías este A ese también le tenemos añadida La preselección Cuidado con este Todo campista Que ya me gusta menos ¿No? Pero el Elías este Flipando ¿No? Vale Voy a dejarlo por aquí En cosas pendientes Voy a ponerlo por aquí Fichar A Elías Elías Rodríguez Pagando Cláusula Tras El mercado Invernal Vale Ahí está guardado Para acordarme ¿No? Para que lo vayamos mirando De vez en cuando ¿No? Si vemos que hay alguien Que se acerca a él O lo que sea Pues ya Intentamos rascarlo Todo lo posible Para llevárnoslo ¿No? Pero a priori Vamos a intentar Pues eso Dejarlo un poquito De margen Para asegurarnos Que no hay tanto problema Y que lo podemos traer Para la temporada próxima ¿No? Porque en invierno Sacarle en una sesión Es muy complicado Y teniendo en cuenta Que al final Es un jugador Mira López Tío Como está progresando Ya y venía de lesión ¿Eh? Que grande eres López Tío Pues eso Sabiendo que es Extracomunitario Va a ser más difícil Pues el hecho De conseguir encontrarle Un puesto en algún equipo Encima para que sea importante Y todo el rollo Nah tío Estás como el culo Tío O sea Por favor Menos mal Se lo ha tomado bien Pasquet Ponte las pilas amigo Porque no estás ahí ¿Eh? No estás ahí Valencia Atleti Todos de Valencia De chiquitito Chavales A ver si no nos falla Como el Barça La última jornada De la temporada pasada Bueno por aquí Todos recuperados Parece ¿No? Ahí lo veis Y armé a López Por ara de suplente Aquí me falta alguien ¿No? 2, 3, 4, 5, 6, 7 No está todo Vale Harry Downey Por Piccione Y por lo demás Candelo por Jordi Y yo creo que ya estaría ¿No? Y Diallo Me gustaría llevármelo Claro, claro Me lo llevo por aquí Me llevo a Diallo Y a López En principio Vale, genial Familia ¿Qué partido Se va a venir Con el equipo a tope? Chavales Cuidado Y cuando ya por fin López juegue Tío En la segunda parte Igual le saco Le saco para que juegue Se recomienda 75 minutos De hecho podría jugar ya ¿Le saco o qué? Es un partido Difícil este ¿Eh? ¿Le saco o no le saco todavía? ¿Le saco ya o qué? Es que hay ganas de ver al colombiano Ya que flipas ¿Eh? No te la juegues Venga va No me la juego He creado por ahí la predicción Pues venga Vamos al partido Seguramente tenga minutos Pero ya la segunda parte ¿Vale? Le sacaré en el 60 Por ahí seguramente ¿No? Mostrármelo Si escapaces Vamos chavales A ganar el partido Y a campeonar Pues A por ello Sácalos de una Decían por ahí Nada, nada Segunda parte Segunda parte Le sacamos ahí 30 minutitos O por ahí Para que vaya pillando Allá ritmo Que también tiene un ritmo Jodido en cierta medida Y eso le puede lastrar El partido Aunque creo que Cuando le pongamos Debería tener mínimo 4 estrellas De entre 4 a 4 y media O sea De loco ¿No? Venga por ello Chavales Animar Y a tratar de sacar victoria Estamos a dos del Atlético Que juega un partido complicado En Mestalla Contra un Valencia Que bueno Está uno de meterse en Europa O sea que Oye Ahí están los datos ¿No? A ver si suerte Y le rascan por ahí Un puntito al menos ¿No? Con un puntito que le rasquen El Osasuna Juega contra el Athletic En su estadio Es un partido también complicado Para un Athletic Que viene de haber recibido Una buena tunda Por parte del Real Madrid Pero bueno Veremos a ver Qué es lo que ocurre Yo voy a dejarle jugar En principio Y tenemos jugada Para el Deportivo De inicio Morán arriba La va a ganar After Belé Ahí está con ella En la 7 del Dux Que la pone al otro lado Para Basquete Que la abuecea Buscando a Johnson Vicente La gana Es cuero del portero Del Deportivo Y Meijalo Candelo Recién recuperado Richard De suplente Con hacer la oferta Y la cláusula Poner que se quede cedido Hasta el final de temporada Y así le aseguras Que no le renueven Ostras ¿Eh? Juanma Lo miramos ahora Buen dato Basquete Que recibe Dispara Fuera La saca el portero Qué buena Jovencísima plantilla Ninguno de nuestros Supera los 30 Creo Buen dato ese Yo le traía ya Estamos pensando en él Hasta que llegue invierno Podemos hacer lo que habéis comentado ahí De ficharle Que se quede ahí cedido Hay que mirar esa mierda Sería brutal Yo es que no sabía ni que se podía hacer eso Juanma Pero sin duda es clave A ver si me lo recordáis ahora Porque se me olvida Y lo hacemos de unísima Bueno pues ahí estamos chavales Ahí estamos buscando el golito Tenemos saque de esquina ahora Basquete Que la va a intentar meter con el guante La cuelga al primer palo La saca Campos Balón ahí que va para Hopkinson Ahí está el Recuperador Todocampista Organizador De todo este hombre Johnson la estampa Creo que en el palo ¿No? Y luego también la rozó el portero Y es cuero que le cae a Basquete Con Álvarez Balón de Ortiz La bola se pierde Y tenemos Falta directa Vamos a Terbelé A reventarla Confío en ti Ahí va el 7 Ni hombre Ni a Ambelé Ahí va con todo Ni a Ambelé Golazo Vamos Vamos Eso es Eso es ¿Qué le pasa a ese tío, tío? Ya se ha arreglado, ¿no? Sereno Vale, perfecto Vamos ahí, joder Este año no está funcionando la libretita Dice por ahí de Expo Bueno, pues ahí está Falta directa y gol, ¿no? Yo creo que sí funciona Lo que pasa es que ellos están también muy fuertes, tío Hay que pensar en que No siempre es culpa nuestra, ¿no? Ortiz está algo rayado No sé qué le pasa Nervioso Voy a pedirle calma A mi hombre A mi hombre Ortiz Ahí está A ver qué tal Y tenemos jugada El portero del Deportivo Que la regala Pasquets la pegó Es que es capaz de lo mejor, tío Menudo boleón Desde la medulón Por favor, Pasquets Déjate ya de mierdas, tío Déjate ya de mierdas Y céntrate un poquito, ¿no? Un poquito, coño Un poquito, coño Un poquito Céntrate, al favor Céntrate Céntrate Queremos lo mejor para ti y para el equipo, hombre Céntrate, joder Es que no, ¿sabes? No, le tengo que comer los huevillos Porque se los tengo que comer Es que es así No tiene más Es que le pegó de primeras Tal como le vino, dijo eso ¿Dónde va el portero? ¿Dónde va el colgado ese? Ortiz Amarilla Vamos a hablar con él Le pongo por aquí Que suaviza ahí un poquito Y venga va, chavales Que madre mía Qué chicharro de Pasquets Que se pone con 7-7 igualado En cuanto a media Afterveré Los dos franceses Los dos que han metido goles En este partido, chavales De loco, ¿eh? O sea, me encanta lo que estoy viendo, ¿eh? Están bien, tío No hace falta ni que le meta gritos Ni nada Ellos solo se van arreglando Están un poco a lo mejor agresivos Y al rato se quedan serenos Están perfectos, tío Están controlando Saben que no son favoritos Para dar el título Pero que pueden perfectamente Lograrlo si quieren O'Neal con ella El irlandés Ya en propiedad del Dux Tras esos dos años de cesión Continuado Por parte de él A Chelsea Ahí está Morán Presionado por Johnson La tiene Santín Que juega para Campos De nuevo Morán en la derecha Con ella Ahí toca para Pau Otra vez Morán Que la mete larga Casado recibe la medular La toca atrás para Campos Toca y toca el Deportivo En su vuelta A la primera división Del fútbol español En un encuentro complicado Cuidado ante los que Podrían ponerse líderes Si se genera ahí Una cara en bola Esta jornada de la liga Balón colgado Y vaya remate De Casado Y el gol del Deport Cuidado Cuidado Basquet se hizo La de SIG Contra Escocia En la Eurocopa Unos días Que hace que dice Messi campeón Dale Ansel Dale Basquet te regala Partidos de asco Y otros donde está El fucking potra Dice por ahí Richard Candelo la metida De chilena Candelo mejor que Basquet Dicen por ahí Nah, 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 nah Sin más Sin más Sin más Bueno, ojito porque Atlético Madrid Creo que pincha o algo ¿No? Cuidado señores Que se puede venir Y decirles que Que no se conformen Ahí fuera Que no han estado mal Pero que pueden estar Un poquito mejor Ahí estaría Algunos parecen Un poco nerviosos Pero venga Espero un poquito Más de ellos Dale elogio personal Dice por ahí Dex Nah, está todo bien Familia, no hay que tocar nada No hay que fliparse Vamos a dejarlo así Está funcionando Estamos teniendo Muchas ocasiones Y tenemos jugada Saque de banda La tiene Ortiz Ahí la va a poner Para Basquet Que recibe El francés con Álvarez Que la cuelga de primeras A la olla Moral la rechaza El balón que va para Nilsinho Ahí está el Brasileiro El 8 del Lux La juega para Hopkinson Atrás el todocampista Para Álvarez Rezando para que a Hopkinson Le acabe el contrato Y podamos firmarle Como jugador en propiedad Balón arriba para Johnson Va a recibirla Va a pegar Japona La defensa del Depor Sabola se pierde Chavales Voy a hacer cambio ahora De hecho Voy a sacar ya a Hopkinson Que está un poquito cansado Metemos por ahí a Chris Míralo tío Qué barbaridad Qué cambio Entra López Chavales Entra el cafetero Se prende Se prende Se está prendiendo ya Está un poquito nervioso Y tal en su debut Pero seguro que lo va a hacer genial Ahí está Kim Jong-min La pone para Vicente Estoy tranquilo De cambiar a López Pese a estar nervioso Por Hopkinson Jiménez de atrás Balón que va para López De nuevo La tiene Lizárraga Este con López Ahí cierra Martínez López que la domina La cede para Kim Jong-min Ahí entra el asiático Tapado por Álvarez Que no logra recuperarla Sigue Kim Ahí Lizárraga Que recibe la filtra Jiménez Que no llega a rematarla Rechaza Blanco Y a la carrera Intenta ir Pasquette Pero llega antes López Que recupera para el Depor Voy a pedirles un poquito más A ver qué tal reaccionan Bueno, no reaccionan muy allá Y tenemos jugada La tiene O'Neill Que la juega buscando a After Belém Moral la rechaza Balón que va Directamente para Álvarez Ahí está Cristian López Cuero para Nilsinho La tiene O'Neill Va con fuerza El carrilero Que la cambia de lado Buscando a El español Ortiz Este con Nilsinho Balón otra vez para Martínez La tiene López Que filtra rápido para Niam Belém La bola de Johnson buscando a Nils Como toca el Dux Es increíble Balín Rández Que la pone Rasita Y el bolito de After Belém ¡Vámonos! Esa es, joder Porque es López suplente Lesión, Pablo, lesión Estamos recuperándole de a poco Estamos recuperándole de a poco Dándole minutos poquito a poco After Belém 8,6 Es partidazo De Niam Belém Increíble Voy a quitar a Ortiz Que está ahí con la amarilla Me voy a meter por ahí a Rufo Y el último cambio Pues no sé Ahora veremos Pasquette la cuelga El primer palo La saca Campos Balón para Álvarez Ahí recibe Y la mueve para López De nuevo trae de Álvarez Ahí están los dos Recién llegados Jugándola El 5 con Blanco La bola de Pasquette Qué buen relevo al jefecito Le hemos buscado Madre mía López Mira, mira cómo juega de fácil Es que es loco Cómo toca En mi mano After Belém Mira, mira, mira Mira cómo recibe Madre mía Madre mía Chaval Chaval Qué loco O sea, increíble O sea, ha saltado López Al campo Y la está reventando Nervioso Dice que estaba Nervioso Dice que estaba Nada, último cambio Voy a quitar a Pasquette Entra por ahí Candelo Ojo Dos colombianos en el equipo Nos llevan a la Champions Los colombianos Cuidado Me di fecha de mundialito Que me reservo el hotel Vamos ahí, chavales Que no se diga No, voy a elogiarles Tío, porque Madre mía Qué partido Voy a elogiarles Porque mira qué partido 2-16 Mira las ocasiones Creadas Apenas ha habido faltas Ellos nos han intentado Reventar con ello Pero no han podido Tío O sea, espectacular Tío Ocho y medio After Belém Te lo puedo decir Más alto Pero no más claro Qué equipazo Chavales Y ojito En los Asuna Que sigue intratable De nuevo líder After Belém Que la cuelga El segundo palo Blanco ¡El palo! Balona Directamente fuera Nervioso de no saber Cuántos churros Le van a meter Y dicen por ahí Nervioso de las patadas Que puede que reciba También Dile que es ilegal Jugar con tres piernas O sea, otro nivel Otro nivel El chaval Es el López Este ¡Vino libre! Increíble O sea, madre mía Benditos fichajes libres Mira, 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 mira 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 Por favor Que es un recién ascendido El Depor Pero que bueno Que el Betis Sporting Y no sé qué otro Creo que el Celta Van peor que él Un 9 a Terbelé Chaval Nada Estoy contento Estoy contento Sí Sí Estoy contento Estoy contento Bueno, pues cuatro o más Chavales Siete partido contra el GEN En el debut De la Champions League Así que vamos avanzando Y familia Lo vuelvo a repetir Para los que Para navegantes Para gente que llegó Un poquito más tarde Al stream A partir de ahora Dos horas de Dux Y ya está Vamos para allá López debuta con el Dux Ahí está Muy bien Elogiamos ahí A Terbelé De loco La racha de partidos Sin perder en casa El Real Madrid continúa Este hombre Su casa se puede quedar Este hombre Nada Este hombre Nada Irino de Ojeo Por ahí ni nada No se viene ¡Vámonos! Sí, sí Quiero fichar al de River Es verdad Pero hay que esperar Todavía ¡Wow! 16 añitos 16 añitos 16 añitos 16 16 16 Le falta Consistencia en su juego Pero eso no quiere decir Que esté progresando Como una auténtica barbaridad Este hombre Podemos ver ya Lo que ha progresado Hasta ahora Chavales Para Para Uff Mira la parte física Chaval ¿Qué dice? Estoy flipando ¿Pago punteles Para poderle apodo O no puedo No puede No puede Reina Los apodos van Bueno, espérate No, no puedes No puedes Los apodos van para Para alguien random Para alguien que todavía no Bueno, a ver A ver A ver En realidad hay dudas ahí Porque supone que son jugadores Que no hayan debutado En el primer equipo Pero a Rak ya lo ha hecho Nada, no se puede No se puede A Rak ya Ya pasó el arroz Tenéis que haber estado más rápido Chavales Tiene que ser un jugador Que todavía no haya debutado No se puede No se puede Ya no Ya no Te pasa las mías Tengo un ojeador a nivel oro Que me trae peña Con menos de 500 valor Y potencial de 4 con 5 Llegarán aquí también No se, es de loco O sea, lo que está llegando ya Al de River Caps Que se te olvida Pero ya creéis que podremos Negociar con él O todavía seguirá Mustio Yo creo que todavía seguirá Mustio Creo, aunque bueno Igual la cesión No depende tanto de él Pero habrá que negociar El contrato también Si se puede Dice por ahí Dex Bueno, vamos a intentarlo A ver Era Elías Rodríguez Creo que era O algo así Ahí está Fichaje Hacer una oferta 8 millones Próximo disponible Vale Y tengo que meter En la cláusula O algo así ¿No? Eso donde se lo meto Tío Lo de la cláusula ¿Dónde va? Tío, eso En plan Para que se quede En el club Es que eso es aquí ¿No? O algo ¿No? No te deja ¿No? No hay ¿No? No se puede ¿No? Es en cláusulas Aquí ¿No? Duración de repesca Puede repescarse Esa decisión Es esto ¿No? Repesca de la cesión ¿No? No está disponible ¿No? Solo dos primeros Y otro de la cantera Que era una bestia Miguel creo que era No, es malillo Lo hemos enseñado antes A Hitori No merece mucho la pena ¿Eh? No me deja Porque estoy pagando La cláusula Vale, vale, vale Nada pues entonces No hay nadie todavía Que le conozca ¿Vale? De momento vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Cuando llegue algo de interés Por algún equipo Si eso entonces Me vuelvo a lanzar Y si no lo dejamos ahí Para que nos aseguremos De que viene la temporada próxima ¿Vale? Así que bueno De momento En stand-by se queda ¿Vale? No te deja por Claro Por la cláusula igual ¿No? Claro Tiene sentido ¿No? Informe del Gen Catenacho Muy bien Y hay oferta de cesión Por Garnetas Vale, iremos de nuevo otra vez Con este estilo Y ya contra el Gen Va a jugar Titular López ¿Eh? Titular López Con Hotkinson Dios Que centro del campo Chavales Ingresos comerciales Reunión de Geo Oye ¿Me vas a dejar poner ya El estadio? Pero por favor Alma de Cantaro ¿Cuánto va a un estadio nuevo? ¿Qué quieren pasar? ¿De 17.000 personas A 200.000 o qué? No entiendo nada tío O sea ¿Qué quieren construir? ¿Un estadio De fútbol americano O qué? Bueno, pues ahí está El partido Son los favoritos No esperaba menos Por aquí Meijer Del Gen Cuidado este Meijer Ganador del premio Al jugador de la semana Cuidado que el tío Se viene fuerte Abterberipas Queda en el equipo de la semana El Sarami Que ha bajado de terminación Tenía 20 Ha bajado 19 Bueno, sigue siendo una barbaridad Paciencia amigos Paciencia Sí, no queda otra No queda otra Igual la pregunta Que te hicieron hace rato ¿No es mejor que Otro extracomunitario Como para que le puedas usar Y mandes al ceído A chupar banquillo Es complicado eso Y sobre todo Porque puede generar problemas Al final Ninguno de los Extracomunitarios actuales Que son Hawkinson Mariano Y López Quiere irse Tienen ya suficiente nivel Y edad Como para no irse cedidos Y ya triunfar en un equipo Va a crear conflicto Prefiero no crear mamoneos La verdad A día de hoy Es un gran jugador Hay que aprovechar la oportunidad Pero tampoco es Ultra necesario ¿Vale? Tenemos un equipazo Y creo que Además estamos jugando Contra los grandes Con este estilo Donde él no jugaría En su posición natural Aquí sí Pero creo que Paciencia ¿Vale? Paciencia La temporada que viene Va a entrar por Nilsinho Y mira lo que va a conseguir ahí O sea es que va a ser espectacular Pero lo espectacular es esto Familia Qué centro del campo Qué centro del campo Chaval Increíble Vale Por aquí no hay que hacer Ningún tipo de cambio Creo Esta gente no está No está convocada Y tal Vale Pues estaríamos Estaríamos ya Para partir piernas Vamos al lío López no está preparado Bueno Pero ya por lo menos No sale la mierda esa Y esto que está descontento Todavía Vale A ver si se le quita Lo del descontento ¿Se puede mirar el tiempo De descontento En plan lo que le va a durar Y tal? O eso supone que está indefinido Puede que esté indefinido Puede que no Venga Salir ahí fuera Y reventar de este partido Somos locales Creo Sí Pues venga Con más razón A por ello Escalofríos En ese centro del campo Va a ser de loco Que compre el Kiko El Tito Florentino Y hace un estadio nuevo Todos los años Yo creo que sí De unísima ¿No? Me puedes poner el nombre De uno que no sea argentino Es que me hace ilusión Verme Lo siento Dice por ahí Dami Con los puntos Dami Tenéis que utilizar Los puntos de canjeo Para el canterano ¿De acuerdo? No se puede elegir Pero me dices por ahí Me puedes decir Posición Y Me puedes decir Posición Y apodo Y bueno Ya luego negociamos ¿Vale? Un poquito con las opciones Que hayan Me dices Pues a este O lo que sea No se puede elegir Como tal Pero bueno Si hay varias opciones Ahí Tampoco me importa Pues pillamos a uno Fuera Y ya está Pero en principio Es posición Y Posición Y Y tipo de apodo Ya está ¿No? Estás pagando la cláusula Para quedarte Lo dice por aquí O yo ya Ya tal cual Tal cual El medio campo Del Barça De Pep Dicen por ahí también ¿No? La abuela que la rechaza En Riso Que se la quita de en medio El cuero que va para Ortiz Vaya avanza el lateral A ver que inventa el 2 Va a intentar llegar hasta el fondo La cuelga para Apterbele Que la deja para Johnson ¡Arriba! Vamos chicos Vamos Nah El año que viene viene Chicos El año que viene viene Lo bueno creo que va a ser Ostras No había caído yo en eso Lo bueno es que Álvarez Ya llevaba un año Con el Álvarez ¿Os acordáis de Álvarez? Y eso va a gestionar Que el año que viene Ya tenga dos años completos En España Por tanto Pille la nacionalidad Y por tanto El que llega Que es el argentino Se quede en el equipo Chavales ¡Dios! Nah De locos De locos O sea No tiene sentido Lo que estamos haciendo Y bueno Hay que tener en cuenta Que Hopkinson Igual no se queda Que eso sería otra Que si se va a Hopkinson Pues liberaríamos también Por ahí otro jugador Pero esperemos que se quede ¿No? Balón que tiene por ahí Como veis Ortiz Ahí está La pone para Pasquer La prolonga buscando a Johnson Que la cede para Nilsinho Que la puede pegar Va el 8 al tiro ¡Golazo! ¡Vamos coño! Eso es De todos modos Creo que de a mí No hay ningún argentino En el filial También te lo digo Creo que no hay ninguno ¿Qué pasa Navarro? ¿Cómo estamos? El medio campo del Barcelona De Pep Dice por ahí de Ex Todo le sale bien a Caps Dice por ahí a Anselme Sin quererlo Sin creírle Yo flipo Yo a veces me quedo anonadado Con la suerte Que tenemos aquí Espectacular Bueno pues Bien Bien por ahora Guay Con buen gol Iban al catenacho Supuestamente Pero no han podido Con la fuerte ofensiva Del Dux Que con ese gol Se coloca de momento Líder En solitario En nuestro grupo Ya que el Benfica Y el Ajax Andan empatando Señores Lo que no sea cuánto 0-0 por ahora ¿No? Vale Tenemos otra familia Ahí está Ortiz El lateral Que la pone arriba Nilsinho intenta llegar Balón que rechazan Gagana El omnipresente López Que la juega Para O'Neill Llegar irlandés Pisando a Aria Llega hasta el fondo A ver que puede hacer El zurdo El irlandés Que la cede para Terbelén cortito El 7 Que la filtra Para Nilsinho Vamos Joder Nilsinho Tío Que grande eres Tío Que bien le sienta El 8 a este hombre Que bien le sienta El 8 a este hombre Tío Voy a loquearles Joder Que grande Tío Ahí está Vendrá de locura Para la próxima temporada Además el coreano Le podría extender La cesión En Leverkusen Pues sí Al cual Nilsinho reencarnación De Sinho Tras ser destrozado Por Penny Ahí está Un grande Joder Nilsinho es lo que nunca Fue Sinho Otro de Nilsinho Vaya genio Pero de loco O sea Quien quiera argentino Yo Pero bueno Aún así está Nilsinho Ahí 8,3 Brutal Como está el organizador También ahí jugando Contento Tío Contento por los dos esquemas Que llevamos Que funcionan Todo sale guay Tío Todo sale guay Me dicen que Penny Tiene escondido a Ronaldinho También Lo tiene ahí En el sótano La de los sí La de los sí Ahí está Vázquez Que la cuelga La olla Jurgán Arriba 8,4 Nilsinho Qué locura Tío Y Vázquez está rayado Qué le pasa Tío Complaciente Eso cómo se arregla Alguien lo sabe Chavales La verdad es que no tengo ni idea ¿Le he puesto suavizar aquí A este hombre? Sí Vale Otra jugada Madre mía Esto huele a curra O'Neill que la cuelga Johnson No llega Johnson que le está costando Ahora Pero bueno Casi siempre los delanteros Empiezan un poquito floquetes Aunque ya ha metido Algunos que otros Sobre todo a la picotita Al Real Madrid Y luego ya Como me comentó Hace mucho Angelito A partir de invierno Empiezan a Meter mucho gol Pero bueno Lo suyo es que de aquí a invierno Al menos meta 10 goles A lo suyo Decirles que Que bueno Que no relajen Que no relajen Que no han estado mal Pero que pueden estar un poquito mejor Así que venga Segunda parte Que estamos en casa Y es el Gen No la liemos parda Familia Seguimos viendo por ahí El partido del Benfica Y el Ajax Que ahora no me sale No sé por qué Pero bueno Ahora irá apareciendo Y el Gen Que ni siquiera ha disparado Portería Es de loco El dominio Del Dux Increíble Penny Pizzas Alias La mata leyenda Dice por ahí Vamos ahí La bola de Nilsinho Atrás con Hopkinson De nuevo López que recibe El 5 para Hopkinson Ahí la aguanta El organizador Ahí está nuestro Todocampista Que bueno es López Tío Mira como gestiona Que barbaridad Terbele que la filtra Para Johnson Vamos Madre mía Ahí está Esa es Que jugar Tío No echo de menos a Demby No te lo voy a negar No le echo de menos Tío No le echo de menos Tío Hay que estar pendientes De la Europa League Para ver con quien jugamos La Supercopa de Europa En partida de la F20 Con el Barça Tengo a Haaland Con 31 goles En todas las competiciones Justo empieza el mes de febrero Dice por ahí Coro Qué locura Qué locura Va volando Pero bueno es el Barça también Es el Barça también Que ya viene cohesionado Digamos de base Y más sólido Pero bueno Esperamos Que no es imposible Pero ya 30 goles En esa fecha Es una locura Menudo equipazo Llevará supongo Bueno pues Vamos ahí Vamos ahí Vale y hacer cambio Voy a quitar a López Que no quiero Está el tío contento y tal Pero no quiero tampoco Reventarle Vamos a meter por López Ahí a Álvarez Voy a quitar también A Abterbele Que quiero reservarle un poquito Por Griezmannich Y El último cambio Igual me lo reservo un poquito ¿No? Abterbele Ahí la pone para López La bola del todocampista Para O'Neill Que recibe La toca atrás Buscando a Abterbele de nuevo Este con Ilseño Que la puede pegar Balón hacia el colombiano O'Neill rápido Otra vez para Ilseño Ilseño la pega Punto del hat-trick Que bestia López Tío Pasa súper sencillo Rápido Mantiene el tempo Del partido Y de la jugada Increíble O sea Se me cae la baba Y creo que se me nota Se me cae la baba Y creo que se me nota Chavales Espectacular Nada O'Neill por Rufo Y ya estaría Quitamos la María de en medio Y así estamos Más tranquilos Y voy a Voy a logiar de nuevo Porque no tengo nada más Que decirles O sea Que están increíbles Y que ya estaría ¿No? O sea Ya está ¿Quién era Demi? Yo ya ni me acuerdo Los tengo con cohesión excelente Claro Mi partida Mi delantero titular Hace entre 70 y 88 goles Por temporada Una locura Ya lo mío Dice por ahí Pero lo tuyo ya Como hemos hablado muchas veces Ya eso ya no es Football Man Ya eso ya es No sé Un simulador de aerolíneas Aerolíneas Ya hay que empezar partida nueva Ya se punta Hay que empezar partida nueva Demi trae antes a López Dicen por ahí Dice Ángel López Es el distinto del Dux ¿Cómo el distinto? No entiendo mucho eso Humérico ¿Cuándo el Munich? Exclamación horario Nada En menos de En menos de media hora Bueno pues ya estaría ¿No? O sea Lo tenemos familia Lo tenemos ¿No? No pilla los chistes La verdad es que no A veces leo el chat ahí En modo automático Y me cuesta un poco ¿No? No sé ni dónde estaba ¿No? Dembimos traer Vale ya 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 Joder 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 Kyoju lo empezó todo Con Kyoju empezó todo Madre mía Es que son tan malos Que hasta me cuesta Tío Qué barbaridad Macho Mil siño Ahí está el analizador La pone ahí Es que me da como hasta Hasta repelús Voy a quitar hasta el aire acondicionado No me hace ni falta Me ha entrado hasta frío Me ha entrado ahí Una brisa rara Ojo Johnson ¡Vámonos! Ahí está Vamos Qué grande Johnson Mira pues vuelvo a meter goles Hablábamos del goleador Que queríamos Al menos 10-15 goles En la primera fase De la temporada Y ahí está el tío Vestuario Bien hecho chavales Habéis reventado el partido O sea no hay más No hay más Habéis reventado el partido Y ya estaría Cuatro más goles Y a seguir señores Que no se diga ¡Viva el Luke! ¡Carajo! ¡Viva el fútbol manager coño! ¡Ahí está! Bueno pues ahí está El partido De loco Papá Decepcionado Con la cura de humildad Papá ¿Pero qué dice Que haces aquí papá? ¡Ojo! Mi padre ¿Qué dice? Nos dan 2-7 millones aquí Muy bien Y en el siño Increíble Espectacular Soberbio Me gusta Grande De loco Bueno pues ahí estaría Informe de Cervera Muy bien Y avanzamos pues Que vendría El Pusela De Ronaldo Nasario Por aquí a ver qué tal Con su selección de partidos Somos favoritos Claramente me lo esperaba Me lo esperaba Con tremendo centro del campo Y sacar el autobús Del Valladolid No hay problema Se puede Se puede Saquen lo que quieran Posible bajar de rango En Squad Battles Sin jugar Claro Si la gente hace más puntos que tú Pues bajas ¿Sabes? Al final tienes unos puntos Pero si la gente va sacando más puntos Al final hay un cupo mínimo arriba Si la gente pues supera ese cupo Pues tú caes para abajo ¿No? Van dejando solo a los que tienen mejor puntos Digamos ¿No? Vale Por aquí elogiamos a Mariano Y vamos a mirar por aquí entrenamiento A ver cómo va la semanita Ahí está Johnson Brutal Vamos a elogiarle Ha subido Johnson en sacrificio ¿Eh? Qué grande Joder Johnson Ahí te veo A ver si se le pega algo de tía a Pasquet Que está un poquito frito el chaval Venga elogiamos Elogiamos también por aquí Elogiamos Que bien están entrenando ¿Eh chavales? Que bien están entrenando Bueno lo de López no tiene sentido Lo de López no tiene sentido Lesionado ahí como dos o tres meses Dos meses largo estuvo lesionado Y el tío vuelve Pero vamos que se come el mundo Espectacular tío Bueno y Pasquet ha mejorado Respecto a la semana pasada De hecho ya está por encima del siete Que eso ni sí ni no No decimos nada Siete setenta y cinco Está bien Venga va de conción Que recuperemos a Pasquet ¿No? Vale el ambiente está mejorando Todo bien Pide irse Lesionado por no haber podido No haber podido irse al Dux Vale Y en tema de De promesas No hay nada ¿No? Terminado Y conseguirá sus minutos de juego Propuestos cuando regrese de la lesión Esto también se va a conseguir Sin problema Le quedan noventiocho días Bueno a ver si lo de Pasquet se le quita Eso se le quitará solo Básicamente ¿No? Vale pues venga Vamos al partido Y a ver que tal ¿No? La plantilla está perfecta López aún está pillando Ritmo competitivo El siete partidos Era dentro de cuatro días Pero estamos bien Y creo que la pretemporada Venió muy bien Hacerla ligera ¿Eh chavales? Tomad nota de eso Porque yo creo que es clave ¿No? Vale y por lo demás No hay mucho que decir Voy a crear por ahí predicción Para que podáis ir participando Y nos vamos a darle candela ya A este equipo A ver que tal ¿No? Así que vamos a darle duro No sin antes Ir al bañito Vengo volando Y le damos candela ¿Qué dices? Vale lo voy a dejar por aquí Ya avanzando Vestuario Chavales Confío 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 Ya No sin antes Vestuario No sin antes Fozal Just chance Cozaja No, vaya chavales, ¿qué dice? Pasquet está haciendo la gran moriba Quiere irse y no juega bien Que va, que va, que va, confiamos Ha metido un golazo hace poco, Guillo, que ha sido espectacular, eh Posible bajar, eso lo le diría antes también por ahí Le puedes pedir a Afterbelé que hable con Pasquet No quiero mamoneos, en verdad, eh, tío Casi, casi el mejor comienzo de temporada de la historia En un par de partidos más de tiempo ahí Ha sido brutal, para que quiere irse Pasquet al Liverpool Si en Inglaterra no hay buena comida, dice por ahí Coru, eh Más uno, más uno, yo no entiendo nada, eh La verdad, con lo bien que se está aquí Bueno, vamos ahí, que no se diga, chavales, juega para el Dux Vamos que se puede, Ortiz, que la pone arriba a Pasquet Que no consigue ganarla y es cuero que rechazan En la Pusela, aunque creo que hay falta Están revisando las imágenes, no vean El cámara creo que es becario, ¿no? O sea, no se ha estado ahí a... ¡Ojo, mi hombre Ricardo! Ricardo creo que nos dio ya un penalti, si no recuerdo mal, ¿no? Creo que fue contra el Real Madrid, eh, Ricardo es un grande, eh Métele brillo ahí a la tablet, métele ahí brillo, eh Brilli, 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 brilli ¡Vamos! Ricardo, no me falles ahora, eh Ricardo, aposté mucho por ti, eh Ricardo, te pagamos la carrera de arbitraje ¿Cómo que no es penalti, Ricardo, por favor? Se te han olvidado tus orígenes, Ricardo, eh Se te han olvidado de dónde viene, Ricardo, eh Pero no te preocupes, eh Nos la quedamos apuntada esa, eh ¿López qué le pasa, tío? Nervioso Se están adaptando, tío Hay que tener paciencia Algunos nerviosos, pero venga, va, confiemos Ortiz también creo que está algo nervioso, creo, ¿no? Sí, lo de nervioso cómo se quita, chavales Que nunca me acuerdo, tío ¿Pedir calma igual o algo o qué? Puede ser Puede ser pedir calma a lo mejor, ¿no? No sé Ex amigo Ricardo, dice por ahí Joan Bueno, siguen bastante nerviosos Yo voy a animarles La posesión es claramente nuestra No sirve mucho lo del tema del ánimo Vamos ahí, que no se diga, chavales Vamos a por ello Con todo Oye, si alguno canjea algo y no me di cuenta Que lo comente, ¿vale? Que de vez en cuando lo miro, pero se me va un poco, eh Balón al segundo Ahí la rechaza el Pusela, la tiene Johnson Que juega para Atterbelé Niambelé con ella, encarando El 7 contra el 7 Sigue el francés A ver qué inventa La mete rasa La saca Holster Cuero para Martín Blanco Está bien colocado El central que toca para su compañero En la zaga, Hulgan Con Ortiz Ahí recibe López López que la mueve para Hopkinson El 6 que la abre al costado izquierdo para O'Neal Recibe el 12 Ahí va a encarar O'Neal La cuelga a la olla Johnson ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer! Chris Johnson ¡Cómo no te voy a querer! Una partida de FN Me pasó algo similar con Basquiat En invierno Me pagaron su cláusula Hay que ir buscando un instituto No siempre, Ángel No siempre, eh ¿Qué pasa? Tiki Muy buenas, bienvenido Los nervios se quitan con un par de guantazos Si es que Si es que Si es que Cría cuervos y tendrás cuervitos Claro Claro, ya me lo decía a mí mi abuela, ¿no? Voy a decirles por aquí que Que no se relajen ahí fuera, eh Que no han estado mal Pero que lo pueden hacer un poquito mejor Ahora sí que venga, que favilen, eh A por ello Vamos, chavales, vamos Estamos líderes, eh El Osasuna no aguanta el ritmo del Dux Y de momento empata contra el Málaga de Machado Que falla un penalti, eh Cuidado Duras declaraciones Basquiat 6 con 8 Está bien Está jugando guay Me gusta Solo queda que se le quita la tontería, ¿no? Está durando un poquito más de lo que le duró a Abterbelé, ¿no? Nilsinho Amarilla Está motivado ¿Qué tal está por ahí mi hombre? Mi hombre Krizmanich Sereno Pues venga, va a entrar por ahí Krizmanich A ver qué tal lo hace Luego igual metemos a... A lo mejor a Basquiat por dentro No sé, ya veremos Pero vamos a hacer un cambio por ahí Va a salir Hopkinson también Y va a entrar por ahí Mariano, ¿vale? Hacemos un par de cambios Vamos, chicos, vamos Se puede Vamos a por ello Tenemos saque de esquina La tiene Basquiat Ahí la cuelga al 10 de la olla Al salto ¡Hurgan! ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Basquetazo! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! Vale 20k el kit, tío Y eso me está empezando a marcar Dicen por ahí Una apuesta o algo Habéis hecho de 20k ¿Qué dices? Bien, 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 bien Bien, chavales Bien, contento El XG no es muy bueno Pero estoy feliz por cómo lo está haciéndolo el equipo, ¿eh? La verdad, todo bastante guay Voy a alojearles ahora La verdad que estoy muy feliz Y tenemos falta en directa De nuevo otra vez para el Dux No saben cómo parar A esta máquina bien engrasada ¡Vámonos! Ahí está Hurgan Que pone el tercero Dos testarazos brutales del central, familia Let's fucking go Ahí está, hombre Ahí está, joder Qué contento, tío Nada, y voy a quitar ahora a Basquiat seguramente, ¿vale? Es cuero que tiene de nuevo el Dux Ahí está la bola Que rechaza a Rubén Balón para el Pusela Rieta Dominándola Juega para Troncoso Se lían Al final en la presión Consigue recuperarla El bueno de Chris Johnson Ahí está el alemán El ex del Bayern se va al suelo Creo que es penalti, claro Sobre el killer Ahí lo va a ver Vengo Echea Venga, Vengo Echea Que ya van dos, amigo Ya van dos Ya va a beber un poquito de agua Bebe agua también Y derata de Vengo Echea Que parece que no carburas, ¿eh? Eso es penalti, hombre Ahí no hay ni brillo Ni contraste Ni saturación Que lo salve Vengo Echea Está bien, ¿eh? Ricardo Vamos a pitar ya lo que hay que pitar, ¿no? El Ricardo Este es un mierdas, tío El Ricardo Este es un mierdas Vaya tela, ¿no? O sea, espectacular, ¿no? Bueno, entra Candelo Ya está bien Ya está bien de basquetazo Ya está bien Mira, Candelo Mete un golito Ahí va Pterbele El 7 que la cuela Con pierna derecha Buscando a Candelo La saca Holster Suero para Banil Recibe el irlandés Por dentro para López La tiene el tobogampista López que se duerme La recupera de nuevo El Pusela Que sale fugaz En un 2 para 2, claro Al contragolpe Rodríguez hace la jugada Maradoniana La dispara Andlal Grande Andlal Que lo poco que le vemos Es brutal, ¿eh? Está ahí donde tiene que estar, ¿eh? Grande en su primer año Que yo creo que lo va a hacer Muy, muy bien, ¿eh? Que por lo que ve A los porteros de momento Ya cuando llegan a un nivel Tampoco hace falta Tanto periplo de adaptación Como los jugadores de campo Al menos los que van llegando Suelen mejorar En el primer año ya Lo que hacían los anteriores porteros También es cierto Que el equipo Cada año mejora Y eso es que irás que no Pues también beneficia A los nuevos que vayan llegando, ¿no? Pero la verdad que muy contento En general Y ojito Johnson Que se va al suelo Es falta clara En el balcón del área Para un Abterbele Que busca El cuarto del Dux Ahí va el francés Ahí va el 7 Y va Abterbele ¡Qué chicharra! ¡Oh, eh! ¡No te voy a querer! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura, tío! De Dux, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante, chaval ¡Qué chicharro! O sea, Abterbele Este año está rompiéndola Más de lo que ya la rompía, ¿eh? O sea, y ya es decir, ¿eh? Está muy cansado Pero bueno, ya termina el partido Tenemos ya los tres cambios hechos Trece puntos, tío O sea, quitándole empate Contra nos a Suna Aquí va increíble Y va como un torpedo Parece que está ganando A todos los equipos Prácticamente Que ahora parece que se deja puntas Finalmente Que empata Pierde, empata Empata por ahora Esperemos que no meta gol Que nos daría la La primera posición Candelo la olla Al salto Saraf Se hace con ella Vamos, chicos, vamos Abterbele se va mereciendo Ya un poquito de discotequeo Sí Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí No voy a ser que ahora Se desvíe el chaval, ¿eh? Balón para el Dux Ahí está López Para Gridmanich Ahí la va moviendo El equipo local Los chicos de Mike Tyson Dichburg Abterbele en la izquierda Con tímido Solés Ya de la grada Disfrutando de este partidazo De De competición doméstica Ahí va Johnson al disparo El balón que le queda a Candelo Que puede tener mano a mano La saca Saraf Sabuela que en ese Ni siquiera se pierde Molina ahora se la quita de medio Ojo, está ahí nuestro presidente Jugando en el Pusela Ahora entiendo Porque no quiere comprar Un estadio nuevo ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas, bienvenido Qué golazo Decía para Jansel ¿Qué tal nuestro hombre López? Increíble, Pablini O sea, otro nivel Otro nivel, tío Está reventado, por cierto El primer partido va a jugar En 90 minutos 7,2 de media Y empezó nervioso, eh O sea, otro Míralo, ahí está, ahí está Es una bestia, tío Pasa con cabeza Ese es el Busquets Es el Busquets colombiano, tío Del equipo, eh Es una bestia, tío O'Neill arriba Ese balón que lo corta de nuevo En la saga del Valladolid Balón arriba que corta Ahora Blanco En nuestra zona del campo Álvarez pivotando En esa medular Combina para Candelo Recibe el colombiano El que entró por Pasquet Que abra a la izquierda Buscando a la joya del equipo Abtreveré la cede para Johnson Que en el mano a mano La perdona A que pita ya, hombre Ya está, hombre Al pitito ahí Al pitito Al pitito Vamos ahí Buena victoria, chavales Otro nivel Maribel, eh Así juega el Dux, eh Qué maravilla, eh Qué maravilla, eh Increíble, ¿no? Increíble, eh Árbitro, ¿por qué? Hombre, deja al árbitro tranquilo Hombre, por favor Árbitro, deja al árbitro tranquilo Hombre, por favor Ya Vale, a ver, buzón A ver qué se viene por aquí Jürgen lleva al Dux a lo más alto Hablan por aquí un poquito de Jürgen Le decimos que estuvo pletórico Sorpresa y resultados inesperados Y Echaniz contento Reacciona bien Mariano Álvarez A ver, Pasquet Yo no sé qué más necesitas Para quedarte en el equipo, tío O sea, ¿qué quieres, tío? ¿Qué quieres? ¿Que eliminemos al Champions Piensa en Liverpool? Se elimina No pasa nada, no te preocupes Se elimina, hombre De unísima Por aquí hablan del partido Renón de Ojeo que termina Muy bien Y nos iríamos directamente A jugar contra Atletic Club de Bilbao, ¿no? Eh, doble partido Doble partido Ok Habla un poquito de esa contrapresión Que se vendría de cara al encuentro Vale Posible problema con Arteaga Claro Eh, claro Ya está, ¿no Arteaga? Solucionado, ¿no? Arteaga le puedo bajar Ya que estamos los minutos acordados A portero de Copa Vale Y si puedo Le subo ya Yo creo que la táctica sería Eh, coger en táctica Y Amlal Plantilla Minutos Eh, primer portero, tío Ahí está Ahí está Y ya Así por lo menos Arteaga Sabe que tiene competencia Que antes se supone Que no sabría que tuviera competencia Porque no había nadie como tal Con ese rol además de él Y a lo mejor A la larga ya se soluciona Mira la defensa, tío La defensa casi completa del Dux, eh De loco Jurga, Nortido, Neil Y Atrever en el equipo de la semana Cuando ya hay tanta gente Eh, por algo será, eh Por algo será, eh Ya alcanzas el siguiente partido Eh, ¿cuál, cuál? ¿Cómo? ¿Qué dice? De, de predicción No, eh Yo creo que si no nos Apostamos en el Sí, sí Ya es el último episodio Me preguntas por eso, ¿no? Si era el último, ¿no? Sí Vamos a El último partido me refiero Vamos a dejarlo ya por aquí, señores Vamos a hacer un breve repaso Un poquito de lo logrado Cuatro victorias Un empate Cero derrotas, tío Brutal, eh Oye, las dos horas han venido muy bien Porque hemos conseguido jugar Cinco partidos hoy, eh Cinco partidos hoy, chavales Seis partidos Seis partidos Contando con el de Champions Muy bien Las dos horitas de Dux, eh Al estilo más o menos De lo que solemos Jugar en el FIFA El FIFA es un poquito más quizá En el FIFA suelen ser a lo mejor Ocho partidos o así Pero creo que, bueno Que teniendo en cuenta la gestión Que hay que hacer aquí Entre partido y partido Está realmente bien Además de que hemos tenido De entremedios El cierre del mercado De verano y tal Que quieras que en eso también Pues quita espacio Para jugar otro partido Igual a lo mejor hubiera llegado Incluso a los siete partidos hoy En dos horas Que creo que queda Perfectísimo, ¿no? Y veis la calificación media Abterbele que está el segundo En la temporada En lo que va de temporada Abterbele Con Con Cuatro goles Cuarto De cara al Pichichi Lo he dicho Abterbele volando, ¿eh? Y séptimo Johnson con tres goles Que también está Jugando a un magnífico nivel Yo estoy muy contento, tío Yo estoy muy contento Y lo único Ya os digo El tema de Pasquette Que no sé si podría hablar Con él o algo, tío Hablar sobre Labor como portavoz Ambiente del vestuario No sé, tío Y supongo que no querrá Un contrato, ¿no? Contrato Nuevo contrato No quiere, ¿no? Está descontento Actualmente con el club Y no sé si podría hablar Con alguien Para que hablara con él, ¿no? Eh, Hawkinson Hablar Eh, no puedo, ¿no? No puedo hablar con él, ¿no? Varios No puedo pedirle Que hable con él, ¿no? Reacción a la charla de equipo Reunión Conducta De alguna manera Que pueda hablar con él Creo que no, ¿no? Y Abterbele supongo Que tampoco, ¿no? Hablar sobre Felicidad de compañero Quiere irse Sí, sí Lo voy a intentar, tío Podría salir con Pasquette Eh, por mí, por favor Está empezando a quejarse De que quiere irse del club Y creo que podría hacerle Entrar en razón ¿Vale? ¿Grande? ¿Grande a Terbele? Joder, ese es un grande, tío Es un grande a Terbele De verdad, eh De verdad Como tú pocos, tío Como tú pocos, tío De hecho, ha subido hasta la moral Está el tío complacido Está complacido, complacido Está el tío contento Está el tío increíble, tío O sea, ya está Relación muy cercano Eh, te tiene en alta estima Como manager Nuestro ojito derecho, chavales No es capaz de solucionar El descontento de Pasquette Joder, tío Joder, tío No habéis sido capaz De solucionarlo Bueno, lo intentaremos Ir haciendo de vez en cuando Y a ver si se soluciona Con el tiempo, ¿no? Casi, tío Ahora es cuando la máquina Se cheta y le mete tres goles Y simula, dicen por ahí Eh, Juan Y muchas gracias por los vitejos Enorme, ¿no? Bueno, familia Pues lo dicho Por aquí vamos a ir parando Un episodio inicial de temporada La número 20 La temporada brutal La verdad que ha sido soberbio El inicio Solo empatando contra los Asuna Que venía a un ritmo De escándalo Fíjate que nos van a televisar Todos los partidos de la temporada Y posiblemente también Los de Champions, ¿no? Porque son partidazos De la máxima competición Europea, digamos, ¿no? Así que eso Significa economía Significa más pasta Una gestión que llevamos De momento brutal Seguiremos sumando A lo de fichaje, supongo Y esperando para la negociación De Elías Que yo creo que pronto Intentaremos pues cerrar Cuanto antes Porque creo que ese jugador Lo vale Ya sabéis que en el seño Pues bueno, tiene ya 29 años Se puede quedar como buen suplenta Además rinde con regularidad Y disfruta con los partidos No se lesiona Así que creo que sería Un buen buen suplente Y ya veríamos Que hacemos entonces Con el salami Que igual se vende ¿Vale? Pues tiene 25 años No creo que progrese Progrese mucho más Podría vendérsele Podría vendérsele Y el chino Y el chino que tenemos cedido El asiático El surcoreano Pues ya veríamos entonces también Porque es que el argentino Se los va a comer a todos Se los merienda Pero fácil ¿No? En cualquier caso Estoy mucho más ya En la próxima señores Le comentaré Muchos por el apoyo Y nos vemos En la próxima Como digo ¡Chao!